¿Qué pedo gente? ¿Cómo están chicos? Sean todos bienvenidos a los trempos Bienvenidos a todos y cada uno gente de los que están llegando Espero que tengan una muy 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 bonita noche Bienvenidos a todos y cada uno denme un segundo nada más se me acomodo esto Esperemos que esté funcionando bien el día de hoy Las notificaciones Chat acaba de pasar algo interesante que yo no sabía wey Resulta que el modo de clásico no lo puedes jugar siempre Tiene un cierto horario al parecer de ahora en adelante Y ya solamente puedes jugar en un cierto horario wey Yo no sabía eso y me acabo de enterar Dije a la bestia manito pues me hubieran dicho antes wey Así que pues mira hoy andamos modo papanatas a la bestia ¿Cómo están gente? Bonita noche wey Bonita noche, vale déjenme acomodo esto Ay gente el día de hoy regresamos a los pvp chat eh Hoy tenemos un pvp en un ratito más De hecho gente Tengo una hora libre gente Iba a jugar clásico Esa hora nada más Pero pues me cerraron los clásicos Entonces tenemos la posibilidad de jugar duelo de escuadra O ir a alguna sala de algún influencer Entonces chat háganme el favor Buscarme una sala ahorita pero ya Para ir a romper unas cuantas nalguitas amigo Vale Tengo ganas de ir a romper unas cuantas nalguitas bro Quítate manco Quítate manco Chale man ahora cualquier bot se cree que me puede dar un piso Pero que te crees Oye 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 Literal eh la sensibilidad hoy está del asco La sensibilidad hoy está del asco Pero ya solucioné el tema de la caída de los fps chat Esta madre ya la solucioné Así que de momento si Ahí está Celica Está Celica ahorita haciendo salas Está Celica ahorita haciendo salas Puedo entrar eh Si está mi compadre Celica Podemos ahorita meternos a una salita Igual le hacemos algo chat Como ven Vamos para allá o qué Celica va a hacer una sala Dijo ahorita Bueno podemos ir con él wey Pero te digo ahorita realmente solamente tengo una hora libre Tengo nada más una hora libre De hecho les digo ahorita Había probado nueva sensibilidad Por eso ahorita puro patas A ver si ahorita ya me siento un poquito más confiado Y empezamos a pegar uno que otro Rogelio Va a empezar en un rato más dijo Vale hay algún otro influencer que esté regalando algo ahorita Ya O sea a la voz de ya Como les digo no tengo mucho tiempo libre Vale piso a uno Primera sangre Vale piso a uno Se la come se la come Nah Que asco mano F de foca Oye siento mucho calor hoy wey Hoy siento mucho calor Chat Desde luego nos retaron a un pepe wey Estaba jugando al día de ayer con alfa Eh Con Bueno ayer no Hace unos días Estaba jugando con alfa Con el tío Burdrotti Con el jera Estábamos buscando algún Alguien que estuviera haciendo salas Para jugar un rato Y resultó que nos metimos con un esquema Eh Jugamos un 4x4 Ganamos Y el Estaba jugando con puro Con puro wey Que no era Entonces ahorita Resulta que dijo que hoy quería jugar Y dije Bueno mira aprovechamos Y hoy jugamos Entonces ahorita voy a estar jugando ese pvp Es un 4x4 Y luego después de eso Eh No se si darle Estábamos jugando Un Bueno un nuevo juego Entre muchas comillas Que se llama Multiversus Vale Es un juego Parecido al smash bros No se si alguien lo conozca Pero es parecido al smash bros Entonces Eh Dijo el pacman que quería jugar Igual ahorita como les digo Jugamos un ratito Solamente les doy unas 2 horas 3 horas de free Y luego nos vamos a ese juego Y luego ya después Pues no se si darle Al Al como se llama Al padmofobia Otro rato La verdad Hoy si no se echa Bájale un poquito al juego La verdad si lo siento un poco alto Que bueno que me dice Porque si Ah no esta tanto realmente No esta tan No esta tan Tan alto wey No esta tan Tan alto bro La pacman que onda No te escuchas en las rafagas wey Si ya se Ya se Pues ese wey estaba rafagando Insanity Pero ya ya le bajé Le bajé un poquito nada mas Le bajé un poquito Te quiero prestar mi cuenta brother Irving Eh El dia de hoy no voy a usar cuentas Ahorita voy a estar usando nada mas Esta es mi cuenta verificada Porque hoy no voy a estar Digo Vamos a estar haciendo No voy a estar haciendo grandes cosas hoy Primera sangre Que te necesito practicar una buena sensibilidad Que la neta quiero rezar Los pepes mas insano que nunca No puedo creer que asco Yo siempre me pregunto Yo siempre me pregunto Como es que en esas partidas En las que yo estoy encima de el Como es que me pueden pegar rojos A la bestia man Quien ganó ayer entre tu y el monroy Me ganó monroy Empezó a jugar rata Me dio asco Y dije Bueno ya fue wey A el le interesa mas ganar que a mi Entonces pues Yo tampoco no le quise jugar muy rata Honestamente Como solucionaste eso Los EVPS Actualice drivers wey Es que tiene los drivers De las tarjetas graficas pro Que funciona bastante bien Para grabar Pero Para jugar No Entonces tuve que configurarlo Y todo para que funcionara Mas o menos bien Pero chat Honestamente Quiero regresar a los pepes A ver No a un nivel competitivo Pero si a un nivel No tan mediocre Para poder ir a retar gente Entonces Seria bueno estos dias Ir este Practicando una sensibilidad Que no Vale adios a mi compañero Adios a mi compañero Mano De que manera Me Me Desinstalan Wey Primera sangre No lo puedo creer wey De que manera Me desinstalo Que Con que me pego Ah con la M4 Con la M4 Con la M4 Me bajo de un solo tiro Me mandan al chorizo Wey Un hostazo De pesito voraz Pesito voraz Muchas 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 gracias Por el hostazo Thank you so much Muchas 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 gracias Gente hoy nos la metieron bien rico Al parecer chat eh Hoy la verdad Nos la dejaron caer wey Porque Nuno de mi equipo hizo nada Y yo tampoco Bro Ve 200 de daño No se que hace ese brother con su vida 300 de daño A la bestia brother Estoy jugando hoy Con Con vagabundos Al parecer Yo creo que estoy jugando Estoy jugando con perros O gatos No se quien agarro El bendito teléfono Como puede hacer 200 de daño Mano De la escuadra Se hace el daño solo Aunque parezcas ahí Y se hace daño solo Trae Franco Y traen Franco Dos de ellos Que sad Ah trae doble Franco Trae doble Franco Dime que lo puedes curar Dime que lo puedes curar Que buena bro Ay mano Que mala suerte wey Es que si mi equipo sirviera de algo Mira ese lo acabo de marcar Mano pero estás ahí a la izquierda Cúbreme a la bestia Buena 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 Primera sangre Wey es en serio que no les puedo dar un bendito tiro No lo vi Wey Asesinato Que asca manito Ni Pepe chat Ni Pepe nos la metieron Oye la verdad chat La sensibilidad está bastante caca No Necesito ajustar una sensibilidad Porque A la bestia Bueno voy a tomar en cuenta Que fue mi primera partida del día Quiero la revancha Quiero la revancha gente Lo bueno que no les metieron emotizas brother Yo no sé que hace esta gente brother O sea 400 de daño 400 de daño mano Es que si esta gente está pa la basura Oye se siente muy diferente la sensibilidad de aquí Que la de Valor Royale O sea si noto la diferencia Aquí no puedo pegar nada No te dieron los payasos No a mi no me los dieron Porque no soy influencer Porque me estoy Estoy suspendido del programa de influencer Entonces no puedo jugar Que rollo como estas Bienvenido letra Bienvenido Bienvenido bro Gente hay o no hay Persona Ah pues si te verás Creo que si te agradecí el hostazo Muchas 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 Una disculpa si no Gente hay o no hay gente Para ir a retar ahorita Hay o no hay Hay o no hay Te bajaron a bronce Es que te da cuenta de influencer bro Realmente lo que quiero Es subirle un poquito de nivel Y pues en lo que voy a estar Esta hora Sin hacer nada Puedes aprovechar Para pues subir un poquito de nivel Los personajes Sirve que aprovecho Digo porque ahorita vamos a estar jugando Los pepes Y eso Que ya Que me sienta más cómodo Con la sensibilidad Pues empezamos a reventar nalguitas Pero ahorita Si todavía no me siento muy cómodo De momento No me siento muy comodete Saludos Otra vez desde Islas Marías Mi compañero de Whatsapp También le mandaron Bendiciones Bendiciones Bienvenido Bienvenido brother Alfa Peli Kairos Quiere escalarte un pvp A ver si me aguanta Retirado Ya te he humillado muchas veces Pero no me interesa volverte a ganar Usas Usas Está suspendido el grupo de los cristales Mejor nada Usa texturas Estoy suspendido En el grupo de los cristales Y de los simpáticos brother Y de los pobres también wey Porque ahí A la bestia mano Únicamente los grandes son ricos Los demás Puro Pubri Pubri Bru Está el Amargy Men El Amargy Pero está haciendo salas O que Puro pvp no Amargy está haciendo pvp Sorita Está haciendo una pvp Estoy jugando contra los mismos Mano Como me pega Si yo no estoy Ay Ay No tengo Primera sangre Sirvan de algo Bola de irutiles Buenísima Buenísima No Pero mano Míralo 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 Gente Es que es el mismo de ahorita Es que es el mismo Niño sin dedos Bro Ay Que asco Bro Y el otro Que hace Ay Es una chacalita Vamos a ver Que hace Bueno la chacalita A mí no sabe moverse Vale 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 Cristian Aquí me acaba de callar El hocico wey Gracias wey Por haberme ayudado Asesinato triple Ah Fue la chacalita La que jugó bien A ver Cero de daño Es que cero de daño Mano Es que cero de daño Es que ve Tengo jugadores De Diogord Droid En mi sala Brother A ver Vamos a A hacer Insanity A ver Me llevo esto Wey Va Si buena Poquitante perdido Pues Hola Bienvenida Bienvenida Está Kurobi Es que Kurobi Ya les dije wey Kurobi No empieza sala Wey Kurobi Es un Carlitos 98 Prácticamente Es 15 minutos Para empezar una sala Ahí se me va a ir Todo el rato Necesitamos Pero si hay alguien más Ahorita Ahorita lo hacemos en corto Pues Vamos wey Ya me voy a quedar Hasta atrás Wey Con esta pichiquente pedorra Que tengo por equipo Wey Mejor me quedo aquí En base Y mira No arriesgamos nada Uy sabe buggear Mira Uy sabe buggear Mira el botcito Uy que buena Hasta que tengo equipo Hasta que tengo equipo Venga venga mija Venga mija Venga mija Lo que le enseñe Lo que le enseñe Somos re duros Vale a mínimo estamos jugando Con gente decente Nomás me has ganado A la sala de 48 Pepe Nunca Hazte la sala retirado Hazte la sala Para callarte Ese hocicote wey Y para que por favor Dejes de pedir pepe wey Haz la sala Haz la sala ya wey Necesito equipo Haz la sala la bestia wey Si te gano wey Te voy a banear Permanentemente wey Para que se te quite Lo spamero a la bestia Ya tienes 3 días Spameando tu bendito pepe wey Hazla wey Hazla la bestia wey Y te digo Si te gano Te voy a banear al chorizo Va a decir a la mía Cada vez que venga ese perro Banealo Estás avisado Chivato castroso wey Su bendito pepe A la bestia Y donde no me ganes rata Hola bro Wey de celica Va a hacer sala Ahorita nos metemos Con el celicón bro Si hay chance Nos metemos pa' allá Uy a la bestia Que rata ese wey Al fondo Mi conejito ratoncito Wey Como es que estos weys Me pegan a mi Y el defecto No los detecta Hacia ellos No puedo creerlo Wey El defecto no existe Aquí en mi sala Asesinato doble Va Hola bebé Hola lisa bienvenida Eh Porque andas jugando duelo Porque Battle Royale Está cerrado No sé Yo ni siquiera sabía Que cerraba Battle Royale Wey Apenas ahorita Que quise entrar Solo se puede jugar De 4 a 10 O Si creo que si De 4 a 10 de la noche Se puede jugar Battle Royale Mano ya Ya ganan la te fuerza A jugar lo que ellos quieren Si no juegas lo que ellos te dicen No juegues el juego Mejor wey Fíjale revancha a Monroy Wey Ya te dije que no Wey Ya te dije que no Monroy juega rata No me interesa jugar con alguien rata La bestia wey Monroy juega atrás de pared Se vuelve aburrido Un pdp aburrido Para mi Por eso no me gustan los pdps Porque luego están aburridos Detrás de la bandita pared Y ese wey juega así La neta Para yo andar jugando eso Mejor voy con el Alpha Igual Alpha Pásame un gallito que juegue Rush Y juego con alguien Rush El pdp con el Monroy Si lo vieron La neta Ayer estuvo bien aburrido Bien aburrido Porque ese wey empezó a jugar Detrás de la pared Todo el rato aquí Así wey Así Pa Pa Ese era su pdp Ese era su pdp Sarra wey Le dije en hambre No lo puedo creer Ah Estaba arriba wey Que asco Justicia eh A ver A ver retirado Ya hiciste la salita ¿O qué? Retirado ¿Hiciste la salita ¿O qué? Uy Le dio piso dos pájaros Ahí wey Ya mamaste Angie Ya mamaste Angie Pero saca el arma Angie Creo que pudo haber hecho Ahí un poco más De madres De su leidit Me aceptas bandita Le retiré Estás a dos retirado La neta Estás a dos retirado Estás a dos wey A dos Estás de que te mande El chorizo wey Deja andarte con tus jaladas Ya se te calentó El lecico No le hagas caso wey Aparte te dejó Fuera de zona Si si Y luego me la dejó pisada Y luego empecé a llorar Porque yo le apliqué La misma No 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 wey No me interesa jugar Pdps con ratas La neta Si no juegan al rush Para hacer show No me interesa Seas mamón wey Porque desaparece Justo el enemigo Cuando lo tengo ahí wey Grax Que asco Te la metieron amiguito Si viste A ver Vamos a ver que podemos Hacer con un franco chat Vale 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 Uy 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 Primera sangre Que asco Se me peló Ay 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 Que me llegan Ayúdame wey Buena Buena bro Se la bestia Si le diste piso No 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 le doy piso No le doy piso No le doy piso Buenísima 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 bro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Buena Buena Aquí se viene la remontada Ya chat Aquí se viene la remontada Vale retirada Ahí entro wey Ahí entro Aquí se viene la remontada Oye siento muy cómoda La sensibilidad del franco Ahorita lo estoy utilizando Y la verdad Lo siento La siento bastante cómoda Muy 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 cómoda Ojalá se mantenga así wey A ver gente Hagan sus apuestas wey Tengo un pvp contra el retirado Si le gano Lo baneo permanentemente Y le reembolso Cinco mil diamantes Y si pierdo Pues me la metió wey Va a poder decir Que me la metió Con todas las de la ley bro No mames bro Deja de quitarla Deja de poner la cara En todo Cada vez que Tenga Quítese a la bestia bot Eh Pal daño Pal daño Pal daño Asesinato Pal daño Al que se puede decir Que los estoy carriendo Chet Pal daño Pal daño Al que se puede decir Que los andamos carriendo Wey Quita la cara De la Ay ese flaco Como me da Misidad a la bestia Chat Vamos 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 bolas que... ¡Ah! Está acá arriba la rata, güey. ¡Asesinato triple! ¡Qué rata! ¡Buenísima, gente! A ver, chas, déjenme entro al... al... ¿Qué dijo? Cinco cae de diamantes ni para comer bienes. Dice el otro cinco, güey. Vamos a ver, Retira, vamos a ver. Vamos a ver cuánto traes a la bestia, güey. Vamos a ver qué traes de level. Pero como sé que eres ratita, güey. Vale. Vale. Te voy a dar ventaja, Retirao. Te voy a dar ventaja y voy a jugar con esta cuenta que no trae habilidades, ¿verdad? Te voy a dar la ventaja. Ah, mira, puedo subir a moco de nivel. Bueno, pues podía subir a moco de nivel porque el server... ¡Ha petado! ¡Ha petado el server, bro! ¡Ha petado el server! No, hombre, chejo, pedorro. Es que les digo, gente, yo no sé por qué la gente juega esta basura. ¡Velo! ¡Velo! Yo no sé por qué la gente juega esta porquería, chate. ¿Por qué no mejor jugamos... No sé, güey, con mi nepe, por ejemplo. No sé, güey. Cualquier cosa es mejor ahorita que free, ve esto. ¡Ha petado! ¡Eh, chica panda! Muchas, muchas gracias por el hostazo. ¡Thank you! Te habla el Monroy, güey. O si con... ¿Qué decías de él, güey? ¿Qué decía de él? Que es una rata. Por eso no le juego pvp, güey. Por rata. ¡Ta madre, chat! ¡Tiempo agotado! ¡Tiempo agotado! ¡Tamón! ¡Dilo acá! ¡Qué lo que es, manito! ¡Pérate, espérate, retirado! ¡Pérate! Ahí entró, ahí entró para cerrarte ese bocón, bro. ¿Ya es el inicio de temporada? Creo que no. No, no, no. No, no, no sé, güey. La verdad sí. I don't know, man. ¿Juega el The Forest? No. Ahorita vamos a jugar el multiversus para romper las nalgas al Pac-Man, al tío y al Alpha, al que se ponga la bestia, güey. Cinco años Free Fire y no cambia sus servidores de a peso, güey. Parece stream del Alpha, güey. Velo. Todo valiendo caca, güey. Todo valiendo caca, güey. Ve, beso, beso. A ver si va a cargar. Vale, sí cargó, sí cargó, chat. Tenino lo va a jugar a... Tenino lo va a jugar a retirar. ¿Qué lo que es, manito? A ver. Vale. Es que fue porque subí de nivel, chat. Subí de nivel y, pues, al parecer, si subes de nivel, se traba la porquería esta de juego. Entonces, por eso se ha trabado. Eh... Vale. Vale, voy a... A quitarme una más la habilidad. Espérate. Vale, te voy a jugar. Mira, no tengo activos, güey. No tengo activos. Para que veas como soy Insanity, güey. Mmm... Pues, no tengo ninguna habilidad. Vámonos con pasivas. ¿Qué tenemos de pasivas para poner? No, mames, güey. Qué vergüenza mi cuenta, ¿no? Qué vergüenza de cuenta, chat. No tiene nada la bestia. A ver... Vamos a ponernos... Va, vamos a ponernos a Leon. Vamos a ver qué tal con Leon. Déjame, subo de nivel a Mocarda. Ahí está. Nivel a Mocarda. Perfecto. Vamos a ver tu sala pedorra, mijo. Que te voy a enchorizar, mijo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuánto psico trae el retirado, chat. Ahí está retirado. Ahí está, güey. Ahí está retirado. De volada, mijo. Que se me van los viewers a la bestia, chat. Dejadme su bonita compartida y su reacción. Si les gusta el contenido barato y mediocre. Me pueden ayudar muchísimo donando estrellitas y haciéndose colaboradores. El colaborador. Beneficios. Insignias. Los debo rápido. Aparecen stickers ahí en el chat. Y además, tiene la posibilidad de que use sus cuentas para ganar premios con otros influencers. ¿Listo? Listo. ¿Vale? Con programas cualquiera. Bueno, sí, güey. Con manos también, perro. No tienes. Qué chingado. Sato un PvP contra el alfa. Nah, el alfa me tiene miedo, güey. No me juega PvP. El alfa me quiere poner contra el Jair. Es el único que sabe decir, güey. Le digo alfa a PvP. Tengo Jair, tengo Jair. Lo único que dice, güey. Date un PvP, güey. Eric, ahorita vamos a jugar el 4 para 4, chat. Ahorita a las 11 tenemos un PvP, güey. Vamos a ver qué tal se pone hoy. Gente, me meteron en un evento el día de México. Alguien de aquí es de Ciudad de México, chat. Tengo un evento, güey. Tengo un evento el fin de mes. Para ver si voy o no voy, chat. Para ver si voy o no voy. Hay gente de aquí que sea de México, sí o qué. De CDMX o del Estado. No sé cuál es la diferencia, ¿verdad? ¡Caloqué! ¡Caloqué, Mekín! ¡Caloqué, Mekín! ¡Caloqué, Mekín! ¡Uy! Ese tiro en la cara. Se come el otro, se come el otro, se come el otro. Se come el otro. ¡Uy! Vale, vamos a bajarle un poquito al DPI que estamos demasiado rápidos, chat. Estamos demasiado rápidos y la mira en Cuba, güey. ¡Caloqué! ¡Nadie, demasiado fácil ese retirado, chat! De México, León, Guanajuato. No, 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 no. De Ciudad de México, chat. ¿Saben a dónde voy a ir? A Polanco. Yo voy a ir a Polanco a la bestia. Tenemos un evento ahí, güey. Va a estar tocando Santa RM. Va a estar tocando El Asesino. Va a estar tocando, este... Samantha. Richie Bagus. Va a estar Santa Fe Clan. Va a estar, este... Pura gente nice a la bestia, güey. Puro vato con primaria trunca. Entonces, díganme si vale la pena o no vale la pena para yo ir, chat. Díganme si vale o no vale la pena para ir, chat. Va a haberme tan grito el pedo. Nadie me conoce a mí, güey. Pero, pues, ahí vamos a estar. El Pac-Man, el Alge, el tío, el... Bueno, el Alfa creo que no. Vamos a andar haciendo todo ese pedo. Esa, mira. Muchísimas gracias por las 20 estrellitas. Pá, qué bueno que así eres humilde. Empezó a oler al reembolso, chat. ¡Uy! ¡Ey! ¡No le agarro el defecto! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya no juego, bro! ¡Déjame cubro, güey! Porque tú eres demasiado insanidí. ¡Mala fama! ¡Mala fama! ¡Déjame cubro, bro! Porque eres demasiado insano, mano. Un aplauso para ese mala fama, chat. Porque a la vez es lo que pega, güey. ¡Uy! ¡Susha, shusha, shusha! ¡Srucha! ¡No! Ese mala fama y su pinto zarra atravesando paredes, güey. ¡Quinza ni dieres! ¡Hola, bro! ¡Y las bolas! ¡No! ¡Primera sangre! Oye, oye, oye. Ni un tiro le di, eh, chat. Ni un tiro le di, man. Que te fueron los hacks con la cuenta, eh. ¡Qué feo se siente ser, mejía! ¡Niose, güey! A ver. A ver, mi Rick. Báblamos con el M10 y nos alcanza, va. ¿Qué pedo, gente? ¿Creen que gane o que no gane, chat? El malafama es demasiado insane, güey. Es que saben cuál es el problema de la malafama, chat. Ese perro con su ping de 200 me va a atravesar paredes. Tengo que tener cuidado, mano. Si vas a venir, ¿a dónde vas a venir? Te hago streaming. Ah, es muy easy. Se le activaron las manos al malafama, chat. Ah, me decís botcito, güey. Le estoy dando chance, bro. Porque dejarlo 7-7-0, güey. Eso no va conmigo, bro. Yo también soy humilde, chat. Es que si ya cobre la beca, pasame colaborador, güey. Muchas, muchas gracias por todo. Gracias por el apoyo insane, güey. El día de hoy. ¡Uy! Malafama juega como Monroy, chat. Puro para atrás, puro para atrás. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, bot! ¡No! Yo solito me bogeo, chat. ¡Ah! ¡Qué asco, mano! Me estoy trabando mucho, güey. ¡Ay! ¡Aguanta, güey! ¡Ya no juego! ¡Espérate! ¡Vaca! ¡Qué les dije, qué les dije! ¡Este perro atraviesa paredes! ¡Quita tus paredes, rata! ¡Quita tus paredes! ¡No! Primera sangre. ¡Me salió el otro lado, güey! ¡Ah! ¡Qué asco, mano! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Panfilo? Bienvenido. Oye, si me sirven los pepes es para sentirme más cómodo con la Sensi, chat, ¿eh? Vale. Vale, 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 gente. Ojalá el niño salga... ¿Qué? Ojalá el niño salga con premio te gane, güey. Vale, chat, vale, chat. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Ustedes me dicen cuando quieren que le empiece a jugar serio, chat. Entonces me dicen eso ya juegale serio a la bestia. Por lo menos... Y por lo menos el Mala Fama juega con más huevos que Monroy. Eso se los voy a dar. Eso se los voy a dar, la neta. ¡Hazte para allá, chorizo, güey! ¡Hazte para allá! ¡Déjame llegar! Va, va, va. Sí me dejó llegar. Listo, listo. ¡Ojo! Ya empezó de motero la princesa, ¿eh? Ya empezó de motero la nena, güey. Ah, no, es que hago el brazo para un lado y lo jalo de mal. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, la bestia! ¿Dónde estás, mano? ¡Buenos! ¡Buenos! Ya van dos veces que la pareja lo defiende ahí, manito. ¡No! ¡No! No, mano, todo patas, ¿eh? Todo patas hoy, mano. ¡Todo patas hoy, gente! ¡Ah, qué asco, manito! ¡Qué asco, gente! Todo patitas, todo patitas. Y tengo la sensi bien, ¿eh, chat? Y la verdad, hoy mi sensi está bien, güey. Va, me voy a llevar la diga, pero no. Vale, me llevo esto, me llevo esto. Vale, vale, vale. Ahora voy a hacer más la famosa archiva. Está re manco a la bestia, chat, pero no le puedo dar, güey. O sea, tengo varias oportunidades para darle. No le doy, no le doy a la bestia. Ni un rojo, chat. Se me fueron los rojos por Aliexpress, güey. Se mamaron. Ahí te miras muy ridículo, cómo no son mancos a la bestia. Es contenido, bro. Es contenido, bro. ¡Qué asco, güey! Pareciera como si no saliera la bala. ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Ay, Diosito santo! Siempre la tiran, me quedo con él. Ya dejaré de jugar con mi nada, pero... La bestia, gente No le puedo pegar, chat No le puedo pegar, gente No le puedo dar, chat ¿Qué procede? Usa la cuenta de leather, ahí sí hay nivel Es que ahí sí tengo las habilidades al 6, wey Pero no, 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 le tengo que poder pegar aquí a la bestia, wey Le tengo que poder dar al menos un tiro a la bestia, wey 4 a 1, ojito, se viene el revolso, wey Cuando mande una unidad Es porque empezarás a hacer salas elica Ah, vale, 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 bro, va Va, 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 bájalo, wey, gracias Qué perro asco, es que no le detecta el defecto a este, wey Ay, manito No le detecta el defectito ahí, wey Baja tu sensi Quiero, quiero, quiero ahorita Meterme con la cuenta de leather, chat Bueno, no te crean, no es cierto Iba a decir, pero no, no se crean, no se crean A ver, va, vamos a llevar la deagle, gente Vamos a llevar la deagle Va Mala fama es un archivercio Trae programas el perro ese, wey ¿Es de PC? No, mala fama no es de PC Es de móvil Es de movilete No le puedo dar, wey Es que siempre que salto Se queda conmigo este perro, wey Me pego con él, wey Mano, es que no le agarra el defecto, loco No Bueno, amigas Que no le contó Porque ese wey lo vio ruchando Ay, que rato Seguro me la va a empezar a dejar pisada, wey Pensé que no estaba con Monroy Hijo de tu chin Chat, ¿será que no le habrá contado el truco? No, gente Es que literal, wey No le puedo dar, wey Todas se van al pico, wey Eh, mala fama ¿Qué programas traes a la bestia, wey? Vean, chat Por más que levante la mira, no, wey Parece que el defecto lo agarra en las patas A ver, a ver, a ver, a ver Déjame curo, bro Primera sangre Gente, no puedo creer que no le contó Ve, no le contan los tiros, wey Qué perro asco, man Cuántos tiros le pegué en la cara, wey Ni uno le cuenta, bro Qué asco Ay, no lo puedo creer, wey No me digan que no le volé el casco, chat No me digan que no le volé el casco En serio, gente No lo puedo creer Si me dicen que no le volé el casco Le pegué varios tiros muy buenos Para darle error O sea, para volarle el casquito, wey No me digan que no le haya volado el casco, wey Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vaya Qué perro asco Deja de dejarme la pisada, wey Pinche mala fama de apeso Parece que estoy jugando contra el Monroy A la bestia Mames Mano, me estoy atorando mucho con las paredes Me estoy atorando mucho con las paredes Gente ¡Mames! 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 ¡No le puedo dar, chat! No le puedo dar, wey ¡No mames! ¿Eh? La pared de engrada La pared de engrada Es preocupante es preocupante Es preocupante eso, chat Ni una bala le puedo dar, wey Qué asco, mano Andas en preciso Nada que ver, nada que ver, wey Pero a la bestia, wey Es como si el defecto Le agarraran las patas en todo momento, wey Se van al pecho a la bestia todo Este es el defecto del Pac-Man La neta, parece, wey Pegando todo patas a la bestia Qué asco, mano Pero ni un solo rojo sale Ni uno solo sale A ver, espérame Espérame, espérame Va Vamos a probar algo, brú Activa las manos, eh Me eliminé para no dejarte 7 Oh, no, bro Y el otro sí, con, wey Sácate al chorizo, wey Ese wey está de la loquedad Me alcanza en corto Apenas voy a media vuelta Ya me rebaso Wey, es en serio Cuánta vida Ve eso, gente Ah, gente, que este wey No le cuentan los tiros, chat No lo puedo creer, wey Tiro de 200 en la cara Luego un tiro de puro perdigón rojo Otro tiro puro rojo, mano Primera sangre Esa la bestia Cómo aguanta, manu No se agüita en eso Está dejando ganar, wey Para que no van a ganar el retirado, wey Que se haya una persona a mil de tubo pelón Esa la bestia, wey No me siento muy cómodo, wey Le pego el rojo, pero... Esa la bestia, wey No le cuentan a la bestia El primer tiro que le contó, wey El segundo No creo que no le haya bajado más de 200 La verdad El segundo no te la creo Si no le bajé más de 200 Y el tercero le pegué Creo que fueron tres perdigones, no? Tres de perdigones de todo rojo, wey Yo conté 78 O sea, tres de 78 Esa la bestia, manu Conta a este wey Mira, ahí está otra vez el rojo Esa sí le contó Esa sí le contó Porque se le activó la moco El otro no le había contado El de la partida pasada No le contó el rojo Fue el mismo tiro Ay, eso pa Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué hay que hacer? Le cago, sube 200 Viewer, ya no lees Que cagado Hola Fatima Ochoa Perdóname, perdóname Fatima Retirado dijo que solo le ganaba Las salas de 48 en PvP No, yo sí le dijo que le ganaba Las salas y ya, la bestia Exactamente, eso es el contexto De la bestia del PvP El contexto del retirado Estuvo mams y mams Toda la semana Diciendo que PvP Le vas a dar otro juego hoy Le voy a dar al multiverso Al multiverso Y si sale todo bien Al pasmo me gustaría darme Nooo No, no lo puedo creer No la dejés pisada Rata Uh Bien encerrado, güey Bien encerrado, güey Primera No me la creo No me la creo Que ahora le estoy pegando ya los tiros normales Ese perro se activó programas Este perro traía programas A mí no me la mientas, güey ¿Cómo es que no le pego ningún tiro Y de repente le empieza a pegar, güey? Nah, pero ahorita el defecto Todos a las patas, güey Siempre agarraba el defecto en las patas Siempre Este perro traía hacks A la bestia, chau Ojito la remontada, ¿eh? ¿Se viene la remontada o qué? Yo no sé, güey Pero mínimo ya le detecta Mínimo el defecto le detecta, güey Ahorita no le activaba nada Siempre el defecto lo agarraba en los pies Siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hol! ¡Oh! Cómo me alcanza Cómo me alcanza rapidísimo Con el Alok, oye Con Alok y Kelly me alcanza en corto No me puedo correr ¡Uy! ¡Wey! ¡No le cuentan, chat! Es que a este perro no le cuentan los tiros Gente ¡Gente, no le cuentan los tiros! No lo puedo creer, hermano No le cuentan, chat No, 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 no Imposible Imposible, imposible, gente No le cuentan los tiros, chat Al papel y dos PvP Nos arreglados, güey Juega sin saltar Ya aparecen PvP arreglados desde el Ica, güey PvP con la hermana Lupe Güey, pero es que Que es esperación, en serio Que no le cuenten ningún tiro, chat Ojo, ojo Uy, no alcancé a comprar más Bueno, igual sí tengo Igual sí tenemos, sí tenemos Me diste lástima Me ando dejando ese perro Ya se quitó los programas Espérate, chorizo, güey Espérate que estoy bogeado Ahí está, vámonos Vale, ya se gastó su valor Aguantame la fama Mano, ¿vieron ese tiro? Nooo, no le di Nah, qué mentira Nooo Nooo Nooo, mano Nooo Nooo No, sal Yok Oh Pues bueno Mala fama Vete al chinde Mi directo Mía, dale van Cada vez que vas a dar Mala fama En mi directo Dale van Permanente A la bestia, no lo quiero volver a ver ni en mis alas Ni en ningún lado, a la bestia, dale vano No mamenlo Ese men si aguanta Teniendo dos botiquines Te he hecho esos pedorros Pues es que se ponen rapid Se ponen automático No hombre, dale van por favor Dale van, dale van por favor No puedo creer gente Lo que hago Le saque mil de daño De diferencia, ese perro aguanta Si sirve, si sirve Chima la fama de apeso Ay no tengo entrenamiento Mira ve esto gente, Battle Royale Ah mira ya se puede jugar Ahorita lo intenté jugar y no me dejó chat Ahorita lo intenté dejar y no me dejó Y ahorita ya me está dejando Ojo a la mía Ya era hola we Ya iban permanente Si ya chile mala fama Retérate de mis stream Vete con el Chéboard Royale Si te quieren a la bestia No we Mala fama Admite que traías programas we Los primeros No me la creo que las cinco rondas Ni un solo rojo te pegara we Ni uno No me la creo No me la creo man Lo destruimos un pelín o qué Lo destruimos un pelín o qué Salas de celica we A ver a ver Invítenme a unas salas de celica Ah pero es que tengo esta cuenta Perro Es que tengo esta cuenta bro A ver a ver a ver Al chat Hay salas de celica Mala fama Dile a Luis que si va a ser salitas o qué we Va a haber salas o qué Mala fama O tú Trueno El que esté por ahí Estoy en la cuenta de nether we Invítenme 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 a la bestia No pero no le den van we No le den van Ese we es que me va a dar Lo de las Las salas de celica No le den van No le den van Ese Pues te lo quito Te lo quito bro Invítenme Invítenme a la sala we Eh trueno Trueno O tú Mala fama Méteme al grupo we Para que me inviten ahí Para que me metan Déjame Déjame Ahí está ya Ya les quito Si banearon al mala fama Al chorizo Si lo banearon al chorizo Bien baneado El mala fama we Ganas en las salas de celica Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo En las salas de celica A ver Primero que nada Tenemos habilidades Mediocres Si Pero Va ahorita Bueno las de celica Son salas normales Así que Así que Vamos a buscar La normalidad Ahí está gente Ahí está Hijo mío Mala fama Traías programa Se da perro Di la verdad We Di la verdad Nadie te va a culpar Cállate los cinco Vení una Me dije Me dije Te vio claro Che vato Bien rata Ni un solo tiro Le pegaba Curioso Mano Curioso Te echabas Para donar Hambre Que traes programas Dime que vas con archivos Y me los pongo yo también No me aguantas ZZZ ¿Cuánto Cuánto falta para que haga la sala O apenas la va a hacer O ya la estaba Está en sala ahorita A ver ¿Cuánto? Ya la va a hacer Ah vale vale Ahí me metes Estreno La lupita quiere unirse al grupo We ¿La meto? La lupita ZZZZZZ El águila Es que el águila No me la puedo poner We A ver A ver Ah sí Mira es aquí Ah ya la tengo Ya la tengo el águila Ya tenemos el águila La lupita Lupita Pa' que la invita Estreno No, no, ¿para qué le invitan? Le di igual Vale, vale, me invito, me invito Te echabas Para atrás, no, tienes cupo en tu clan Miguel Samarripa, bro, no tengo No tengo ahorita, bueno, tengo el clan De la cuenta verificada, pero todavía no lo he organizado Bien, 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 bien Necesito ya organizarlo, por eso ahorita estaba jugando con esta cuenta Pareciera poder levelear un poco Pero, pero vamos a ir a darle poco a poco Pero de momento ya no tengo Ahí el clan Pero sí, sí hay cupos, sí va a haber cupos Ahí, güey, de momento Él es alérgica al papel Porque quiero tirarte el rollo Sí, güey, con razón estás soltero Hola, Paulina, bienvenida La Paulinete La lupita sí pega, los cuernos Nomás, güey, lo grabé todo Güey, no, hombre, tenemos clipsit, ¿qué? ¿Por qué la deshizo? ¿Por qué la deshizo, güey? ¿Por qué la deshizo, chat? ¿Se llenó la sala o qué? Está malo, pachadre Facebook no funciona, mano Facebook no sirve, no carga, güey ¿Se llenó la sala o qué, güey? Va a ser PvP, güey Espérate que acabe la sala Ah, sus salas de PvP Va a ser PvP, güey Espérate que acabe la... Ah, va a ser... Oh Entonces ya no nos va a dar tiempo Entonces de entrar, chat Ya no nos va a dar tiempo de entrar Déjenme meto a Discord Déjenme meto a Discord, chat Porque ya no me va a dar tiempo De entrar entonces ahorita Pero un espectador Ah, dale, Fabián Dale, dale, dale No, si no lo saco de mi stream, güey Si no lo saco Para que luego se pierda la calidad, pues Si no lo saco de mi stream, pa No pasa nada Eh, chat ¿Qué está haciendo el alfa, gente? ¿Qué está haciendo el alfa? Además de manoseándose y jugar Ya sabía Siempre que cierro el gogle Se cierra esto también ¿Qué está haciendo el alfa, chat? A ver Güey, vean esto, gente Vean qué estresante es esto Ven, no me... No me deja... O sea, no existe Facebook Gaming ¿O qué? No existe Facebook Gaming Por eso no tengo viewers, bro A ver, vámonos acá Free Fire En vivo ¿Quién anda haciendo Pepe ahorita? Eh, bueno, más somos 300 personitas A la bestia Master King con 50 Este güey acaba de empezar directo ¿O qué? Una hora de directo Y Master King con 50 viewers A la bestia, güey ¿Qué está pasando? ¿Alfa peli con 500? ¡Hala! Gente, ayúdenme compartiendo Para tener más viewers Que el alfa, chat Muchas, muchas, muchas gracias a todos ¿Mano? ¿Pero qué está pasando? ¿Y esta gente quién? ¿Chules con 500? Oye, están bien bajos Los viewers de todos, ¿no? Oye, los viewers de todo el mundo Están pero bajísimos, bro A ver, chat Déjame ver ¿Qué quiere este güey? Creo que ya se va a hacer eso, hermano Ya me va a ver también a mí Mira, me va a ver también a mí Ya sé, ya está Ya está, ya está Me va a ver también a mí, de seguro ¿De qué va a eso? Miren, chat ¿Ves? 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 No me acuerdo con música Mmm Chat Díganle al alfa Que se meta a disc urgente ¿Cómo vinieron a mí, direct? Este mendro Díganle al alfa Que se meta a Discord, chat Díganle al alfa Que se meta a Discord Díganle al alfa Miembro que se meta a Discord Puro pedo No va a subir nada Porque yo siempre destacaba En esos videos ¿De dónde es la Paulina, güey? ¿Para qué? De Paulina es de Sinaloa, creo que es Díganle que se meta a Discord Díganle que se meta a Discord Este perro Rétale al alfa No, güey No son salas de PvP Nomás va a Va a calar a un jugador No, pero es que quedamos De hacernos un PvP aquí, chat ¿Cuándo puedo hacer la revancha? Quedamos Quedamos de entrar a un PvP aquí Con este pana Un 4 para 4 Y luego un PvP de gallitos, chat Entonces ahorita vamos a Retar Vamos a hacer este PvP Ahorita acabando Si nos da tiempo Pero no lo banen Eh, güey No me hagan spam No me hagan spam, gente No, les doy chance De que hoy no los banen Pero no me hagan spam, por favor Ah, ya está Maulipas Mira, Eder Ustedes dijo que hoy a las 11 Hoy a las 11 Queda el PvP, chat A ver, Janna Es que se meta, chat Deja que se meta, gente Los dedos Que se meta los dedos, crack Son de PvP las de Sinaloa No, pero dicen que no Dicen que no son de PvP Este... Esio, esio, esio Qué pedo, hijo de tú Qué onda, bro Este... Digo que nos veíamos A otro... Otro canal, ¿no? ¿Por qué? Otro... Pues van a entrar otros Que a lo mejor ni... Ni son parte del... Del rollo, ¿sabes? Pero... Pero dónde, aquí Ajá Pero aquí es Pero son los mismos, ¿no? Te vamos a jugar el que era tuyo Y... ¿Y qué más? ¿Y ya? Pues es la misma La misma basura Pasa nada Te voy a hacer videíto Segundo Eh... Pues qué rollo Ya, pues dile de una vez ¿Para hacerle eso? ¿Tan directo ese güey o no? No, pues yo no sé ¿Cómo no sé? ¿Cómo no pasa? ¡Ey! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté! A ver, a ver, a ver Bueno, Juan Mi cuenta Ahorita... Ahorita voy a... Hacemos ese pedo, Chata Aguantan ¿Cómo se llamaba? ¿Bayron? No sé ¿Bayron? Sí, ¿no? Pero... ¿Bayron qué? ¿Cómo se llamaba? Pues tú tienes el video Pues tú tienes el video, güey En el video sale... Bueno, más el video Pero no lo sé No, pero ahí sale su... En el que subiste Mandale mensaje en Instagram Mejor, ahí lo tienes No, no Lo tenía en la página Pero es que lo estaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Bayron? ¿Cómo se llamaba? A ver... Más dime cómo se llama en su video Se llama Bison Ah, Bison Bison... 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 Ahí está Miguel Ángel... No, es que ese güey ni está en directo a la vez Porque me voy a cuartelas Y a gratis y te la hacen vieja, jaja No son directo, güey No, aceptame, güey No, pues es que se... Nomás dirijo retar No, dijo que iba a estar en directo Ah, vale, voy a dejar de meto a los mensajes de la página Espérate Capacidad te está mandando mensaje, eh Sí, sí, sí Yo soy puntual Puntual Aquí ya son las 11, falta un minuto para las 11 Puntual Eh, el tío Caster está en directo Sí, está en directo Le mando mensaje para que la Castiel suba Ya empezamos Ah, está en YouTube, güey Está en YouTube, está en YouTube Ya, pues no la mencione, pues ñaño Parece nuevo No me la conté Vale, dice que sí, dice que sí, dice que sí, va Acá está Vale A ver Eh... Pues ya, ya le hago la sala, ¿no? De una vez Sí, sí, es la salita, es la salita Tarete, tarete a los gallitos ¿Cuáles? No, ya Pollitos nomás Pollitos porque gallitos ya no comen Pero pollitos de congada, güey Eh... Este es... El azulito es el insano El azulito Ah, con habilidad Ponemos reglas Ah, habíamos puesto reglas aquella vez ¿Te acuerdas? Que no cae, no es Keller Miguel, muchas gracias por las 75, bro Thank you so much Besote A ver, yo invité a Yair ¿Pero era el... ¿Qué era Yair? Eh... Sí, no, es el Yair Métete a tu cuenta, pues Ah, ¿me metes a la mía? Sí, para que se mire No me la conté No, nada más somos tuyos verificados, güey Ay, pues que más quieres, no quiero Pues prefiero estar con Alira Que estar solo ¿Están solo? Tenas que ya había chetado esta cuenta, bro A ver A tira esa cuenta A ver A ver, esta cuenta vale millones, bro Influencer A ver A ver, al tío, a ver, al tío ¿Qué está haciendo el tío, chat? 75 billetes verdes Salita Eh, bueno, los viewers Los viewers de hoy están bien en la basura, eh ¿Cuántos tienes o qué? Yo tengo 380 Creo que ya bajaron Pero tenía 380 Pero ahorita había Master King con 50 El tío 350 también El tío, el tío ahorita es en la gloria El tío está en la gloria El tío está en la gloria Está busteado ahorita, 90% Yo ahorita sí, se han dado bajón Sí, estuvo Sí, estuvo Estuvo más allá abajo Eh, el tío está Gente, ¿le puedes decir al tío que se mete a Discord? ¿Por qué no le dijimos claro que a las 11 o qué? ¿Hablo inglés? No, es que nomás sé que era... Yucateco Claro, es Yucateco Guacataca Guacataca, bro Mira, mira, el día ni se acuerda, eh El día sí seguro que ni se acuerda Yo estoy invitando Está escrito Ya le mandé mensaje a ese pana, güey Pero no, no me contesto, bro Pe María, puras fallas No, hay que estar ganando puntuado Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos Por alguien que... No entré a una sala de Celica por eso, güey Hubiera entrado Yo te miro llamando, me hubiera ganado yo aquí Dile, ¿qué dijo el que era? Ya, ya entré, ya entró Nomás lo que vemos en la sala es no en el Discord Vale ¿Vas a grabar? Sí, qué bueno que me dices Hace rato perdí un PvP Pero estaba bueno Y no grabé Qué salida el destino, ¿no? Este güey Ya tiene sus gallos ahí, eh Pues ya, ya, dile, dile Ah, trae sus gallos Él dijo, él dijo Vamos a hacer de 4 para 4 Y luego ya una de gallitos De 1 para 1 A ver que le quieras echar, güey Yo le expecteo a la bestia Ya, te paso contraseña, pues, este Pásame por Discord, por Discord No, me la contés ¿O cómo es? No, me la contés Pero, tío Eh, tío, ¿le vas a dar ahorita al multiverso o qué? ¿Le van a dar ya? No, 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 no Pero sí le vas a dar ahorita Ah, sí, sí, sí Cuando jueguen Va La vas a castear, tío O te vas a manosear lo que vas a hacer Ah, ¿ya le van a dar? Ya, güey, estamos acá, ready A las 11 dijimos No, hasta Lalfa subió video y todo, Bruno Estás atento a las reglas, ¿qué te pasa? Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi Ve Todo mal editado, todo mal editado por el Jera No me la contés No te sigue, güey Para hacer la contraseña a tu primito Hola, hola, hola ¿Tú en directo, bro? No me la contés ¿Qué te interesa, bro? ¿A cómo me disculpas? No, pero silénciate Ah ¿Cómo así gira? ¿Cómo te hace jara? A ver, chicos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Que estos inhumildes se van a pegar un PvP Gente, voy a jugar sin habilidades Porque no tengo habilidades en esta cuenta Y Lalfa quiere que juegue con la verificada Que no hay falla Si hay problemas ahorita Me meto a la otra cuenta que se trae habilidades Comprabilidades Tienes que ser Tan caras, güey, tan caras De, gente No tengo a Kelly, güey Haz para que veas que tan pobreza No tengo a Kelly Tienes que ir a 100 dólares por directo Y no puede comprarse una habilidad de 3 dólares No, estoy viendo a Kelly Está muy cara, bro Está muy cara a Kelly, bro Voy a ir, voy a abrir Ah, no es cierto ¿A Kelly? Yo no la uso No, pues ni Pepe, ni Pepe Al papel y Al papelos Es que tampoco la tengo activas Activas, tengo nada más el skill Va Tío, ¿qué estás haciendo? Eh, ya te presté la contestación ¿Ya te la pasaste? Eh, clasificatorio Ah, no A ver, déjasela ¿Pero dónde me la pasaste, güey? ¿En what? ¡Ay, no! ¡Ay, fallé el reto! Ah, te lo seco A ver Fallé el reto Déjame, me meto rápido A ver, es 29, 40, 78, 10 Y en una cinta colaboradora, mirad Ay, lo hace nada para llamarme atención Porque les dejé contestar los mensajes otra vez Ahí está, brother Muchas gracias, Blana Te agradezco Está diciendo que la neta el tío es bien manco Le está diciendo en la cara, eh En el sling está diciendo que es el tío Oh, 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 oh Ya me mataron por tu culpa eso Aquí la pregunta es ¿Quién no se lo dice? A ver, ¿ya o no? Ya, tío, ya Pero ya, porque luego se me van los 10 espectadores que tengo Ahorita que hable ligeras te van a ir los viewers, güey Ahorita que hable ligeras te van a ir los viewers, güey Ahorita que hable ligeras te van a ir los viewers se van a la basura, bro Cállate, cállate, rata ¿Eso ahora sí vas a hacer algo o no? ¿Sí vas a hacer algo? Soy el chico Clips, bro, soy el chico Clips Inviten, inviten A ver, entonces yo lo voy a castrar Se va a meter, se va a meter Sí, invita el tío, el tío está en grupo ¿Estás en grupo, tío? Ahora estoy fuera de grupo, burro Ya te invité, ya te invité Ya lo dejé seguir Otra vez Ya te activé la campanita Cámbialo al tío, cámbialo al tío Vamos a ver los casteados del tío, eh Aquí está, amigo, ya entraron aquí Mi casteo, no me la conté No me sale ¿Vas a moquer al tío? Tío, vas a jugar con ellos No, voy a... ¿Cómo se llama? Yo me muteo si quieren El tío la queda castear No, para que ustedes hablen ¿Van a jugar por el juego o por el disco? No, no, por el disco Ya, me muteo Vale, ahí hablaleí tú por el de este chat, tú Solo una consulta Eh, Santiago Mucheras por el 75, bro Besos Thank you Las otras dos salas pueden jugar En salas azules ¿La quieren hacer a ocho rondas, güey? Otra gente, todos se mutearon, chat No Bien rata el alba, güey Y el alfa, mano El alfa es re castroso, güey Eh, pero ¿qué va a pasar, gente? ¿Se van a mutear estos malos? Para mutear yo también el chorizo Es que no sé si se van a mutear, gente ¿Qué hago yo ahí, güey? Se vas hack Pero ¿por qué salas azules, gente? Porque son a ocho rondas, ¿o qué? Vamos a jugar Ya, go, go Se va a durar Ah, vamos a decirle sin K y sin Skel Espérame, espérame Sin K ¿Por qué las salas azules no, güey? ¿Por qué son de que a tu mapa o por qué? Sí, son esas cosas binarias, Dios mío Esas se hacen cuando ya no tienes salas de estas, pues ¿Entiendes? Dale, dale, dale Es que esas son como para ponerle ocho rondas Mil de vida Ya, ya, ya Ya tú sabes Son salas sin nivel Sin Skel, ni K Me los tengo, güey Quita la lock también, ¿no, güey? Con todas las armas Con todas las armas Es yo, pregúntale el chat El 99% de qué es Eh, pues nada, güey Se no quede pura grasa Se confirma Puro sneaker, bro Puro sneaker, bro Adiós, manía El 100% era el T.C. Asper, pero ya no se puede No le busques mucha lógica, la verdad El T.C. Asper está ocupado en todos los idiomas Por eso ya no se podía Ok, tienes ¿Qué dijeron? Vamos a decirle Es que no Les dije la regla, pero No le quiero dar Porque luego Ahí va a salir el chistosito ¿Me entiendes? Espérate, espérate, espérate Pensé que era el otro Y dije, ya le voy a dar Vamos a ver, vamos a ver Sí, sí Nada, según eso son insanos Él dijo Él dijo que con esas personas Nos iban a humillar Dijo, no, con estos vatos Vamos a humillar Oye, el que está bajo de Bison También como que es creador de contenido ¿Por qué? Pues allí dice En FB también Mr.Gaming YouTube Ese fue, ya estaba La vez pasada Bueno Bueno, nos fuimos, compañero Vamos a ver, vamos a ver Dejera, ¿está muteado? Sí, porque pensé que no estamos en directo I trained myself for the summer A ver, gente, guante Ah, ya te No le das comentarios Que me arruinas el video Su video de 100 reacciones Se lo vas a arruinar Que era Yo ni siquiera estoy hablando, bro Conscientiza, bro Conscientiza A ver, ellos dijeron que eran Super Insane Vamos a ver si es cierto Yo le diste contexto a tu gente ¿O no? Yo ya Ya se le mostré el clip y todo De izquierda tengo dos Vale ¿Puedo contigo? De ahí estoy a dos también Creo que esto es solo contra ese Carajado con esto, güeyes Dale Con eso le llamo a jugado 200 a 500 Uy Uy Hay uno hasta atrás Nomás quemando, güey Hasta la parte de la izquierda Al fondo, güey Ya lo tiré Tira ese Tira el chubat Oye, si tú recuerdas Cuando nos entramos En el sal Primera sangre ¿Juadaron a 500 o 200? Ah, 500 Ah, 500 Yo tengo dos Uy, se me está cubriendo el emulador Oh Está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Ahí, 4, 95 Ya, 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 ya Asesinado ¡Me lo cortes! No, hombre, que cariño Le estoy pegando Le pegamos los dos Le pegamos los dos Le pegamos los dos A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Cómo te migo? ¿Qué? 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 A ver Jaja, es reor en un video Todo lo que una edición no puede hacer Ñaño Cambiamos de allí Recorte, recorte, recorte Te voy a poner 0 ahí en tus kills, güey Recortando, recortando al alf Me pone a mí, güey Sí, 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 sí La magia de la edición Ahorita me pones ahí la voz Cambias el header y pones antronics ahí Para que se vayan a niña Antronics, güey No se lo hay Qué fantasía con el antronics que tiene Segundo, a Belezito disparando, eh Sí, es el Bison ese Que sale lejos Sí, es el Bison Estoy lleno de peñaño Ayuda, 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 ayuda Se me esta rompiendo hielito sin piedad hermano Tienes a dos allá Tira uno Tira uno No me tocaba pego yo Buena Jair Asesinato Si no estaba detrás de garrapata Si no me dijabas Como que tienen a skiller Fíjate ahí Donde esta el marcador Tienen acá Bueno pues ya ni Pepe Ya si perdemos la hacemos de todo En raza ¿Grabaste eso? Yo lo estoy grabando No se preocupe He sido dos tiros Pues es que no tengo dinero Y nada que dar Ya hasta jugué sin habilidades Por lo mismo Si me pongo a galop soy insano Yo puro brasileño No me acuerdo No gracias Cleo Pero si ya se me cuenta bot Yo puro indones bro Ah ese Bison es cliente eh Es cliente mi estimado Tiene que jugar desde lejitos ese wey ¿Qué? 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 Están en las casas Están en las casas Están en las casas No 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 es el Bison Primera sangre Era el de los primitos el de izquierdas Digo el de derechas ¿Qué pasa? No Se me pela el brother Le di capa le di capa Le di todo pa' Oh Buena Oh Es el otro Yo no lo había visto Buena, buena, buena Oye me siento super lento sin Kelly Oh el Jair hace botes Uh No se to'o chico No se to'o chico peee No se me quedo'o Ya matio'o No me canso de ser MVP bro A ver Ya voy a jugar mangro Para no renundar ese video Si te oí ganándonos Por la banca Ya déjame una banca Y ya fuiste No voy Voy a jugar bot Para no renundar ese video bro Oye bro Que humilde Que humilde bro Que humilde bro Que humilde bro Vamos allá Princesa Aquí tengo 12 Venido Venido Vamos a aplicar la demotiza Como ayer No, cuando juegan tío No, no fue a ellos No fue a ellos Increíble Nomás cambian como un jugador Y ya Vienen 3 a la izquierda O a la izquierda vienen 3 3 al 2 3 al 2 1 2 1 2 2 2 3 4 4 4 6 6 1 1 Estaban, güey, en los huevos. Se pierden. Pienso que es clasificatoria, duelo. No, yo le vine aquí a corretearlos y se me pelaron todos. ¡Uy, le di capa! ¡Es que sí, bro! ¡Ahí está, ahí está! ¡Asesinato, doble! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y ahí ya remontó el MVP, ¿eh? No quedé pa'l clip, bro, pa'l clip. Te digo que le estoy dejando que se losgan con sus clipsitos, pues. Amigos, ¿quiere...? A ver, ¿quién? ¿Que les hagamos emotes, chat? Ya, no, no. ¿Qué les hicimos emotes, niño? ¿Uy, no les hicimos emotes? No les hicimos emotes, ¿no? Ah, es que ahí hicimos emotes porque se encerró, se encerró. Que si fuera a ganar una contra cuatro, güey. Eh, nos encerramos, pero no le hacemos emotes así. ¡Full, full! Sí, sí, sí. ¿Pa'l clip o qué? A ver, a ver. ¡Arre! ¡Tonalá, a ver, tonalá! ¡Arre, arre! Sí, 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 sí. Al primero que le demos piso a los encerró, güey. ¡Arre! ¡Para que cuensen! ¡Para que cuen bien! Porque no hagan... Muy suave. Porque se nos olviden, pues. Es que la gente piensa que somos tóxicos, pero no. Estamos ayudando a mejorar. ¿Cómo? A mí no me interesa lo que piense la gente. Estamos dando desarrollo de personaje, bro. ¿Te voy a sacar corriendo, eh? Sí. Ya saben que les vamos a hacer emotes, ¿eh? Podemos estar unidos. ¡Ay, qué mentira, güey! No le he contado a los robots. Se pelaron, se pelaron, se pelaron. ¡Uy! Quemé a uno. Tengo que descansar, tío. Hasta aquí. Hasta aquí me tiró, güey. ¡Oh! ¿A dos? ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡A los tiraron, a los tiraron, a los tiraron! Primera salida. ¡Acá, acá, acá! Voy, voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí, aquí, 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 aquí! Noooo Dale piso, dale piso Jajajaja Aquí viene uno Dale, dale ¿Me encerró? Está alfando a la izquierda ¿Y el Jai qué está haciendo? A ver, amigo Uy, este me va a querer aplicar a la rata, ¿eh? ¿Están de este lado, alfa? ¿Aquí no tienes a nadie ya, güey? Yo tengo a alguien aquí ¿Eh? 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 Tengo a todos aquí Ah, se cerró Eh, qué asco, no puedo ¿Cómo le va a fallar? Asesinato doble Asesinato triple ¿Cómo? Nos fuimos, nos fuimos Ya hace una de cuatro contra cuatro Así nos dieron como... Nos van a remontar Y se confiaron aquella vez Que le ganamos 7-5, ¿te acuerdas? Nos daban jugando así ya a esperarnos y todo Y lo dejamos ser un poquito Yo, bro, pero en mi video No está saliendo el Jairo, se la pasa en el suelo ¿No va a salir o qué? Sí, lo que no lo mire No va a salir en el video ¿No quieres salir, Jairo? Te mueves bien rico, pero no pegas nada No, no lo estás viendo, soy el topo ahorita MVP, bro Aquí antes, si yo no me muevo, ¿cómo están los demás? Ah, no, llega hasta allá No, no, es malísimo, wey, es malísimo Toma mes Estoy encerrado como rata ¡Me te ayuda! ¡Night one one! Seguí una bomba de la leyera Ya hemos dado Bueno No, me exquisaron a mí No, 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 no lo quiso rematar No, 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 no lo quiso rematar Pues sí ya quieren asegurarme Es que me caí, me agarré en el agua Y ya no me dejó subir No sabes caminar ¿O qué? Ojo, ojo, ojo ¿Me hechizas, Elfa? ¿A ver, María? Amarrilló los plátanos ¿Y ese es todo Kappa? El Jair, ni un brillo Mira, el Jair está bloqueando el Jair Como siempre Atrás, atrás, atrás ¡Guau! ¡Quítalo y elito! ¡No me da miedo! ¡Eeeey! ¡Ese Hera se le traba a tu tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bots! ¡Qué bots! Estoy seguro que es el hielito de el Hera. Sí, sí, sí. Mira, dale. ¡Muy bien! ¡No soy el viejo! ¡No soy el viejo! ¡No soy el viejo! ¿Qué piensas que todos jugamos como era? ¡Todo el hielo! ¿Qué digo? Pensé que te iba a sacar fuera de la zona, bro. ¿No fue que me elimine la... Monroy, digo, la zona? ¡Que si tiene una sala de Monroy a la bestia! No, no, no sé que el hielo está muy rank. No hacen emote por lástima que... No, no nos hacen emote porque iban 5-0, wey. Deja que nos remonten, se vienen las emotes. ¡Ey, sí, sí, sí! Están en el garaje de esta casa de enfrente donde estoy yo. Encerrarme. Encerrarme. ¿Ese está solo, elfa? Esos, güey, se quedaron atrás. Hombre, todo rojo le di a uno. ¡Pero pégale una, p*** elfa! Lo quemé a ese que le disparaste, güey, pero... ¡Ay, qué asco, güey! ¡Ay, amarillo, los pátanos, güey! ¡Wow! Me levanté bien chido la mira, pero no le di, güey. Primera sangre. Están cerrados, ¿no? Ya está bien quemado, ya. Ya está bien quemado. ¡Ay, el listo de Yair, güey! ¡Qué mojote! ¡Oh, güey! Si me pegó a mí, güey. ¡Eh, güey! ¡No quiero perder mis cosas, güey! ¡Viene, ríeme! Ya, ya, ya ganamos. ¡Oh, güey! ¡Buena, buena, 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 buena! Güey, ¿quién es el MVP ahora? ¿Quién es el MVP ahora? ¡Ah, me lo quitaron, güey! ¿A ver quién es? ¡Ah, está más rango ustedes! Hacen la renal vida al alfa, chat. ¡Ah, hombre! Tengo más daño que ustedes, binarios. Rematando hasta yo, güey. ¡Hombrillo, mi hombrillo! Puras pechizas, es que yo pego puro rojo, güey. Te quedas bien tieso. Es que... Güey, ahorita sí me siento muy... No sé, güey. Estaba desde el PvP con el Malafama. Me sentía muy tieso, ¿no? Leotó capita, leotó capita. Ah, ya todo rojo, chat. ¡Hombre! ¡Mames! ¿Dónde están estos güeyes? ¿Están arriba o qué? ¡Ah, están arriba! ¿Se vale arriba en un pp? ¡Eh, están arriba de la casa esos güeyes, si se pueden! ¡Pues, quién sabe! ¿Qué está haciendo alfa? ¿Se lo pone en internet o qué? Sí. Se dejó a la net. Se puso a caer el stream, ¿no? Pechos caídos. Arriba de las casas esos güeyes. Estás adelante, eh. Ya es desesperación, bro. Ya es desesperación, bro. Ya es desesperación. Ah, eso... Se te cayó el stream, ¿no, alfa? ¡Cállate! ¿O no? ¡Oye, güey, acá! No, se me cayó una. ¡Arriba, acá, arriba! Pa, pa, pa. Ahora sí, es desesperación. A ver, güey. A ver, güey. Ya tengo una acabada. ¡Ay, güey! Pensé que me estaban cubriendo. ¡Woo! Ni que fueras... Ni que fueras donato, güey. ¡Qué asco! ¡No! Lo quemé. Lo quemé hace de abajo, güey. Está un tiro, está un tiro. Ese de abajo. Ese de abajo. Primera sangre. Se da doble huyo, creo. Está un tiro ya, güey. Unos de cien a la bestia, güey. ¡Ay, princesa! ¡Ay, changarro, güey! ¡Ay, princesa! ¡Mi clip ya quedó! ¡Mi clip ya quedó, eh! ¡Ay! ¡Es yo! ¡Es yo! ¡Ya te he morido, ya te he morido! ¡Mi clip! ¡No puedo permitir de hacer mi clip! ¡No! ¡No! ¡No va a reír! ¡No puede, no puede, no puede! ¡Uy! ¡¿Qué le hizo?! ¡Ya es! ¡No! 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 Esa es la bestia, se me hace que ya vengo con mi cuenta normal, eh. ¿Por qué? Haré un cambio, va, van a hacer cambios, déjame otra cuenta, déjame otra cuenta. Dale, dale, dale. Amigos. Vamos a meter ahora sí habilidades, porque sin habilidades, a la pez, todo trabado, mano, me siento como el Gira. Se me congeló el Free Fire, pues, niño. Todo el stream, bro. Tu PC ya no va para nada, wey. Y esa partida de... Si, si me destacaste, si me destacaste, tío, si me destacaste, porque quiero clips. No, no, rojo, todo rojo. Yo, yo, sin salio clips, ¿no? Unos clips ahí muriéndote, nomás. Oh, jajajaja. Cuératelas, hijo, wey. No me la conté. Eh, ¿qué? ¿Van a darle otra o qué? Sí, sí, sí. Falta otra, de 4 para 4, y luego una de PvP, uno contra uno. No manches, ¿verdad? Vamos a ver quién es el indicado para que le rompan el hocico. A ver, dame, invítame. Invítame, invítame. Voy, voy, voy. Ah, estoy en la de Eder, wey. No sé que me van a tener que pasar, wey. Ahí te pasé la contención. Oh, Gera me tiene, Gera me tiene. ¿En cuál estás? Sí, Gera, invítame, Gera. En la de Eder. Ah, no tengo. Gera me tiene, Gera me tiene. Oh, y luego el Gera de Apesu, el Gera de Apesu. Hola, Maginly. Disculpa a mis gallinas, dice el Bison. Oh. Ah, él dijo que esas gallinas se iban a humillar. Dijo, ya traigo estos. Con estos hubiera sido diferente. Eso dijo él. La verdad, muy bien. Otra, pero no puede ser un DPC. Uy, hubiera sido un DPC. Mande. Que no manches, voy a hacer cambio tío Gordroid por Jager. No manches. El alfa, el alfa, el alfa, el alfa. Tal vez conmigo a mí me bajaban y se veían por ahí un destello de luz ellos para ganar, ¿no? Se le llevaron a Jager. Iban a traer a alguien muy insano. Sí, es que ellos dijeron, ellos dijeron. Vamos a traer puro Insanity, wey. Ya, bueno, bueno. Estamos preparados. Y era las 7 de la mañana, ¿no? También. Jager. Ya te agrego, Jager. Sí, como a las 4 o 5 de la mañana. Gracias, Jager, por quedarte, hermano. Invítame, Jager, invítame. Ya te agrego, hermano. Ay, me deja nada más cambiar mi mascota. Ahí estamos ya, wey. Ahí estamos ready. Oye, ellos son DPC también, yo no puedo ver. Sí. Creo que tres de ellos son DPC o todos, no sé. Tú sabías, ya te has salido. Acá el chat andaba diciendo que son DPC, que por eso ganan. No, ellos también, yo no. Pero pura PC como de la de Jera, wey, pues también. Como. Como. Como PC del gobierno. Tío, ¿me puedes agregar a la sala? O dime el ID, dime el ID, dime el ID, dime el ID. El ID es 29, 40, 78, 10. Vale. La contra no me la cego. Vale. Oye, se puede jugar. Haría chido que un día hicieran estos mens un... Cuatro contra chats. Pues prácticamente todas mis alas, wey, wey. Voy a ir a la comunidad del alfa, wey. Uh. Como. Reciente sale, creo. Eh, no, es que anda en otra cuenta, wey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Esos gallitos son pollos quetzalcóatl, le dicen, wey. El Monroy. ¿Qué dijo el Botroy? A ver. Que se la peinaste en un pvp, dice. ¿Cómo hay qué? Le va todo regresando al chat para ver qué comenté, yo estoy aquí. Ya sé, wey. Viene a rascar viewers, viene a rascar viewers, viene a rascar viewers. Díselo, díselo en su cara, Monroy. ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? ¿Tan directo, bro? Lo mellaste, que lo mellaste en pvp, dile. Juego rata, bro. Uh. A ver, dijo que no vas a esconderías en paredes, wey. No rusheabas. Ahí está el clip, ahí está mi clip, ahí está mi clip. Sí, papá, un mordido que se carga, wey. Uh. No, a veces, wey, no tiene gente. Está buscando uno. Está diciéndole a los del mundo, a ver quién quiere jugar. A los del mundo. Está intentando buscar a los del mundo, wey. ¿Cómo así? Eh, no te burles, bro, por todo, wey. Gracias, bro. Me dejé llevar. Que Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Que se meta Monroy de con ellos. No, hombre, wey. Mejor nada. A uno del mundo, bro, se para más duro. Yo te voy con ellos. Yo te voy con ellos. Abre la sala, bro. Que entre uno ahí. Un Monroy encerrado siempre en la pared, wey. No estás conectado, Monroy. ¿Qué va a pasar, amigo? ¿Qué va a pasar? Es que el alfa sí le atrae Jardio, la neta. Veamos muy bien, así contigo, tío. Y ya cuando dijiste que no, que traería a Jair, se mamo. La gente la trae Jardio. La trae Jardio, yo te juro, wey. A ver, tío, invítame. Ya vi Naomi. Mejor nada. Mándale a espectar, mándale a espectar. Mándale a espectar, Monroy. No, aparece conectado, wey. Ahí está, ya le invité. Dale go, dale go, dale go. Ah, guapísimo. Estás viendo que tres días antes me estuve spameando que quería la sala, wey. De verdad, no tiene gente. Está bien, diles que ese, wey, que se lo regalan. Mientras le das uno. ¿Qué dice? Oye, ¿por qué se pone Latam, wey? ¿Es un, como, clan o qué? Está pendiente, wey. Está pendiente nomás. Para esas hijas a las vistas. O era para los torneos de Celica y eso. Pasa hija a las vistas, wey. Pasa hija a las vistas, wey. Con Hagrid. Mira, hasta el Monroy se pone ahí. Sígueme, Monroy FB. Ya lo traigo. También está el Jera, también está el Jera. Queda aquí en bajo MSC FB. Guadalajara. No, 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 no. No, de plano, de plano, bro. ¿Cómo puedo ser mod, wey? Nah, ser mod sí está, cabrón, wey. Ya tengo mis bots, no los he cambiado. Le faltó. Dice el chat que le dejen ganar seis rondas y que luego lo remontan. De separado, de separado, de separado, wey. Pues que la vez pasada les dejamos cinco rotas. Y hubo unos que separaron durísimo, wey. Ahí. Nah, separador. Nadie separado, wey. ¿Quién nos sacó? No, lo mandaste a espectador. Nah, se me hace que Chuyín entró a la sala. ¿Cómo así, Espina? No, 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 no. Se me hace que Chuyín entró a la sala. Chuyín, wey. ¿Y Mala Fama? Eh, no sé, choc. Anda por ahí en el este. Ahorita vamos con Celica, gente. Mala Fama, anda vaca. Ahorita voy con Celica por premios. Ojo. Ojo. ¿A quién sacaron, wey, a todo esto? A Monroy. No, ellos tenían a otro. ¿A quién sacaron, sabes? Era Seba, Swat, Bison y el otro, no me acuerdo quién era. Ay, no me acuerdo el nombre, wey. O es el mismo. No, era otro, wey. No era profe. Jugador competitivo y de PP y un Monroy cualquiera. Oh. Sígueme en Facebook como Swat YouTube. A mí se llama Swat YouTube y Bison. Oh. Oh. Ya dale, ya me aburrí, pues estamos esperando. Oh, estamos esperando que venga la PeopleChat. ¿Qué van a cenar? ¿Ustedes ya cenaron? No. Voy a pedir algo. No. Voy a pedir algo. No, ¿por qué no invitas al 2 y juegan en una sala entre todos ustedes? Porque el 2 es bien humilde. Porque el 2 es bien llorón y no quiere jugar con nosotros, decía Chile, wey. Porque le dije que si lo veía le iba a romper las malas. Eh, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Dijeron go? ¿Dijeron go? Go, go. Vale, 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 vale. ¡Saludos, Pogman! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás ahí, Jara? ¡No me la conté! ¿Por qué la mandas? ¿Dijo que go? Sí. ¡No, Iraya tengo... ¡No! Ya me muevo como Aquiles, bro! ¡No, me siento como... Como Monroy atrás de por ahí. Oye, que profe... Se quiere dar pvf con Jair, eh. ¡Oh! No, no es digno, no es digno, bro. Es de PC y... Pues quién sabe, vamos a ver. Que vaya a jugar contra los de... Los del mundo. No, ya. Que sea aquel level. Ah, wey. Se nota un huevo la diferencia de... No traer a Kelly y traerla, wey. Me trababa muchísimo, wey. Es un jugador pay to win, wey. Es que estoy acostumbrado a hacer esta cuenta, wey. No trae a Kelly y sí, sí. Me siento muy bien. ¿Tú por qué estás acostumbrado a no traer a nadie? Mano, porque esta gente cuida tan rata, wey. De encerrarse siempre. No lo quieren perder. ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Súbete! 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 ¡Sí, que me dé piso a mí, ah! ¡Ale, motel, 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 motel! ¡Casa! Dale, hice piso para... ¡Casa, casa, casa! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Quítame, Jelito, peñillo! ¡Eche vato, wey! ¡Toda la ronda esperando, wey! ¡Difícil, fui! ¿Y los demás qué? ¿Se salieron? ¿Cómo? ¡Eh, mi casco, mi casco, mi casco! ¿Qué pasó, qué pasó con los enemigos? ¡Buena! ¡Ah, les falta level, les falta level, bro! ¡Elimino! ¡No! ¡No me la contés! ¡Regresando del servaste mío! ¡Juega bien! ¡Ah, pues yo ya le pegué a rojiza! ¡Pero es que se encierran, chaval! ¡Yiii! ¡Con razón dijeron que sin skill, pues quiero cerrar! ¡No! 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 ¡Ya, yo estoy listo para repartir nalguitos! ¡Para romper nalguitos! ¡Ahora le ayudas en los 4 contra 4! ¡Estamos en la final, sí o qué! ¡Ahorita los ayudas en un 4 contra 4! ¡No puedo jugar, bro! ¡Ya no juego yo! ¡Ya me haré los pepe, bro! ¡Los pepe no es lo mío! ¡Pero aquí todos son DPC, chat! ¡Aquí todos son DPC a la vez! A excepción tal vez de uno, pero en sí creo que todos ellos también son DPC ¡Ah, mejor ese que no es DPC tiene bypass! ¡Tengo 3, tengo 3, tengo 3, tengo 3! ¡Tengo 3! ¡Me acabo de empinar al profe! ¡Esto es todo competitivo, Alfa! ¡Esto es todo competitivo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahhh! 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 ¡Me la conté! ¡Ahhh! ¡Qué competitivo de la presa! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien Ali! ¡Primera sangre! ¡Qué asco! ¡Me da asco! ¡Me da asco! ¡No! ¡Ohhh! ¡Muy bien Ali! ¡Muy bien! Ese me... Ese me diga... No... Vale... Hizo, bro. Hizo. Ah, si se quiere dar contra Jair no puede ir contra mí, güey. ¿Cuándo era mejor? No, ese PvP va a durar tres horas. Ese dura tres horas. ¿Te imaginas? Atrás de pared van a... Hasta la... Hasta la zona interviene allí. Es que ese güey cree que está en Fortnite, güey. Nada más pone paredes y dispara. ¡Oh! ¿Cómo? Clip. Nada más porque no se puede poner la pistola pesada esa madre para hacer emotes, güey. Está llena hermosa. ¿A poco? Sí, güey. La pistola pesada para meter emotes está bien cagazón, güey. ¿Tú juegas clasificatorias? Sí, güey. Pero... ¿Con bypass o no? Con bypass, sí. A veces. Oye, ahorita se juega de clasificatorias. Depende de la cuenta. No. ¿Vas a buscar ahorita directos? Sí. ¿Nos infiltramos o qué? Así como son cuentas de seguidores, güey. Depende de lo que ellos me digan. Si ellos me dejan usar ripas, pues ya. Si no me dejan, pues. Primera sangre. Esa es la bestia, güey. Cuando arrochando a los locos, güey. Le reventaron el hocico a alguien allí, güey. ¿A mí? Vamos, 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 vamos. ¿Cómo? Era yo. ¡Ay! ¡Ya no está acá! ¡Es mago, güey! ¡Es mago, güey! ¡Se peló! ¡Ahí estaba atrás! ¡Pobrecito, güey! ¡Está encerrado! ¡Es mago! ¡Que no puedas, alfa! ¡Abrígalo a jugar! ¡Abrígalo a jugar! ¡Se encerró el, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Miradito, peace! Estaba buscando mi celular mientras miraba el stream en el celular. ¡Pendiente, güey! ¡Eres seguidor del alfa! ¡Oh! ¡Ahorita está el Celica, güey! ¡El Celica está haciendo salas por diamantes! No me interesa, bro. Pues ahí es donde están las buenas. ¿Quieres contra los mancus? ¿Talquiera? Sí. ¡Hombre! Dale a stream del jerabro si quieres botas. El Jera buscando posición para la portada. Haciendo el pa' por ahí, ¿no? El Jera va a sacar su clip de esa emotiza también, güey. Pero eso es lo que te digo. ¡No hizo nada! Pero ahí va a ser su emotiza. Ahí hizo su clip. Otra vez tengo al Julio Profe entre mis manos. No. ¡Adiós, Princesa! ¡Que ese profe es un niño, crack! ¡Que me fue! ¡Que me fue! ¡Oh, se peló el otro! ¿Dónde vas, Conejo Blas? ¿Dónde está este, güey? Los atacan cerrados, güey A ver, reventé las nalgas Hola, bro ¿Qué es encierrar mucho, bro? Asesinato doble Ahí encierralo, ahí encierralo, la bestia Ahí encierralo, en la casa, ahí encierralo ¿Qué no salga? ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! Mira, ahí puede saltar, ahí puede... ¡Oh, sácalo, sácalo, sácalo! No va a salir, güey Es rato, güey ¡Sí soy! ¡No! Pero es que no rushean, güey No, no, mi amigo El único que sigue ruchando a Cachido es el profe Pero pues rushean de las nalgas Porque le dan piso de una Primera baja Cuatro contra una escuadra de Celoka, pues Con una escuadra de Celica, bro Puro el programero, ahí, bro De tal Celica Junior Mejor nada Es que ese güey siempre juega igual Si te ricas que se mantiene hasta atrás Si quiere hacer daño, pues diguelo, así Pero no le sale Ajá, no le sale, güey Ya, pues su equipo no... Alguien arriba en la casa, cuidado Pues alguien arriba en la casa El equipo no aguanta y... El equipo no va a ser streamer, güey No hay que correr ¡Ay! ¡Pues chaleco, men! ¡Wey! Ni siquiera le disparé, güey ¡Se encierra! Ya no había utilizado la logo Eso era de utilizar Uy, otra vez al profe De nalgas contra el suelo, güey ¡Uy! ¡Woo! ¡Ayuda el Shelfa! ¡Me están neutralizando, güey! Aquí tengo a todos yo, bro Te vas a tener a todos, mamón ¿Cómo corren? ¡Ah, déjame espaldeado ahí! ¡Corren mucho! 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 ¡ESE MORABLE DE FAO! ¡Corren mucho! ¡Bien sanctuitos! ¡Correnme en el medio navego! Y ahora me notifica de tus transmisiones, aún te tengo que ver primero, muchas, muchas gracias. Sí, Facebook, la neta, no anda notificando mucho, chat. Confirmo, firmo. Es que, desde que el Gera empezó a transmitir, bajaba la calidad y ya Facebook para abajo, bro. Ya las marcas no quieren brindar aquí a Facebook por el Gera, wey. Ojo. No. Si, que era nada más con su cara bajar las acciones de la bolsa de Facebook, ¿cómo así? El 2 de ABT sube, chat, no. Estábamos a buscar más alitos, porque acá sacamos algo. ¡Tengo a 2, weyes! Ay, que no puedo, ¿qué? No. No, wey, soy manco. No. Es que se juega como Yair, bro. Pobrecito, wey. Ay, se me atabamos ahí. Primera sangre. Ah, ese wey venía muy full rush y ya después le acababan las ganas de... ¡Princheza! ¡De oro! ¡No! ¡No me vi! ¡No! 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 El Gera con su mala ortografía en los títulos bajó todo. ¡Jajajaja! 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 ¿Pagó qué? ¡Bajó todo Facebook Gaming al chile, chat! ¡Ah, Rino! ¡Está la educación en México! Yo nomás digo, los números de Facebook eran grandísimos. Se empezó a transmitir el Gera, todos con 10 viewers a la bestia, wey. ¿Concidencia? ¡No lo creo! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Al rato le sentí estos de justicia! ¡Justicia! ¿Me quieres poner al Jair, wey? Porque ese wey dijo que PvP es gallito. ¡Sano, mano! Pero la verdad yo no veo mucho nivel ahí, eh. Me imagino que esté destacando. ¿Tú vas a estar bien ahí destacando? Pues... ¿Ves que hay cuatro de sus cultos diferentes PvP, no? Pero pues igual no están... Pero no hay ninguna... Es nomás el trofe de que se podría... ¡Tengo a todos aquí! ¡A la mierda! Espera, esperas, andas un tiro contra sus propias paredes, wey. ¡No! Sácate. ¡Sácate! ¡Respeta a tu padre! ¡Respeta a tu padre! Está aquí encerrado el gatán. Genial, los tres bien Leon. ¡Nio al tiro! Fija, delario... Nooo, si me la pegooo ¡Eso me lo emotiza weeey! Nooo, me quemó tan sana que ande pegar al fan ¡No, no, no! Me dejó dentro el cabezo de piña ¡Ándele! ¡Ándele! No, no te cagas aquí 1 para 1, ¿no? ¿Sero el Jair se trae el level o no? Contra el propio, esto es tu pdp A ver, a ver si es cierto, no Está muy enfermo en esto, eh No te pago No, no, mira No, está muy enfermo en Jair No, está muy enfermo en Jair Puedo rechar como yo Estoy así, yo no pego Chal Así me muevo yo, pido disparos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Eso es grisito! ¡7,8, te fueron! Así como voy yo, bro, así como voy yo ¡Vale, bro! ¡Vale, Ricky! ¡Pero qué está pasando, doctor García! ¡No me la corté! ¡Ah, la caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Te sacaron tus clips! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Sí, realmente fue bien la chichita! ¡Ah! ¡Taba a querer más! ¡No lleno! ¡No! ¡No está satisfecho, wey! ¡El dos diabetes buscando chacalitos en su stream con cuernitos dorados! ¡Ah, se nos acabó! ¡Ah, se nos acabó el flow, bro! ¡Ah, me llevé el MVP! ¡Binario! ¡Son mis minarios ustedes! ¡Ah! ¡Te dimos chance, bro, para que sacaras tu video! ¡De nada! ¡Binario! ¡Buff! ¡Así juega yo, pero... ¡No! ¡Así juega yo, chat! ¡Pero se me lastimó mi dedito, wey! ¡Una en sala azul, wey! ¡Dile que ellos la hagan, wey! ¡Pues si la quieras, se que ellos la hagan! ¡Yo me imagino que ya la han de tener configurada! ¡Buenísima! ¿Qué pasa? ¡Declaraciones de la partida! No sé... ¿Tú qué dices? ¿Dices que haces ahorita, tú? ¡La verdad, yo ahorita voy con Celica porque hay más level, bro! ¡Pero si quieren quedarse aquí, yo puedo aguantarlos! ¿Qué van a hacer? Mmm... Es que... Quieres a las azules este, pero pues... Esas alitas que... ¿Por qué azules? No entiendo... No sé... Ah... A ver, bro... Dice que para terminar uno contra uno... Es que, brother, ese brother está... Le encanta el sabor al mío, bro, eh... No, no... Pide más... Pide más... Creo que le queda aquí el meme de... Usted no aprende, ¿verdad? Sí, 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 o sea... O sea, yo... Si me dejan 7-0 dos veces... Ya digo, ah, pues ya me ganaron... No hay para nada que hacer, wey... Pero no... Quiere, quiere el pipe a la vez... Ni reñido, o sea... Dijeras, bueno, quedaron 7-6... Es porque en sala azul... La habilidad es infinita, es yo... Ah, mira, es que porque a Locke es infinito, wey... ¿Eso qué? Tienen que aprovecharse de las habilidades... ¿Qué me dices, bro? Nah, en esto es chido, entonces... Mira, yo diría que para que esté... Uno versus uno con Yair... Va con Yair... Para que esté parejo, que juegue Yair... Pero... Pero que cierre los ojos y se amara una mano, wey... ¿Por qué te parejos? No, sí, muy bien... Oye, si tenemos como 4 espectadores... Ya no está... Va lag, ¿no? Sí, se laggeó a la sala... Bueno... Pero con cuántos espectadores? Ya arriba de... Dos y tres... No es cierto, wey... A mí nunca se me ha laggeado la sala, wey... A mí se me ha pasado, wey... Pero como... Pero como quieran, wey... Como quieran... ¿El profe es el que se quiere medir? Juega bien, eh... En un aceite... Ya pegó, wey... En la última, wey... Pero ya... Ya le había dado piso al otro... Y ya vi que éramos... Cuatro contra tres... Cuatro contra dos... Y bueno, ya me dio piso... Pero... Ahí sí, ahí resuelve, dicen... Pero... Uy, ¿ya se fue, Yair? No, para cambiarse la habilidad... Ah... Y de allí yo con Asper... Uy... Uy... ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? El... El streamer... Dile al Bison, dile al Bison... Si gana profe... Le da yo... A ver, a ver... ¡Dáselo! 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 La gente lo quiere ver... Mejor tú, Alfa... Oye, yo me lo juego también... Mal contenido... Pero... Pero... Es que el Bison pide a Lesio, no a mí... Quiere miembro... Quiere miembro... Uy... ¿Quién? Uy... La mía es bien tóxica... La mía está casi tirándole a los bot del tío... Disculpa... Resuelve, sí o no... La mía... Ahí trae... Trae presión... Trae presión en el Bison... Dije, sigue... Profe, le gana... Ahí está, vamos a ver... Vamos a ver... Ok... Dile, dile... Que le apostamos mil diamantes... Mil dólares de una... De una... Me sobran mil dólares de una... Uy, dile tú, dile... Apueste tú... Me sobran mil dólares, bro... ¿Cómo lo hacemos? Yo contra el Alpha, dice el chat... Mejor ponle el agüito de limón... Si quieres, búscanos al mundo... Búscanos al mundo así rápido... Que sea medio... Insano... Dímelo... Dímelo Alpha... ¡Aaah! ¡Ay, mano! ¡No hay level, bro! ¡No hay level! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo! Ase güey hizo, dímelo... Dímelo... Dímelo, dímelo... Sí, dímelo, dímelo... Saludos... ¿La ven la... ¿La ven la guiada a la sala? No... No... Y ahora sí... Ya eres... Ahí está, ahí está, ahí está... ¿Ya ves bien o se ve la... Eh, yo iba a pedirte comer, güey... Ya no me dejaban pedirte comer, güey... La guiada ahorita... ¡Y de esta! No, es que la Kepa... De siquiera no trabajó esta noche, bro... ¡Cojo! Tu va siendo apagada... Me siento mal... Nada, no te preocupes, Claryu... Tu me regalas al pase, dice... Tu versus el Alpha... ¡Aaah! Esto fuera bien, eh... ¡Aaah! Ya venden... ¡Uy! 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 ¡Para dónde, chompillo! ¡Primera sangre! ¡Uy! ¡Hate pa allá! ¡Hate pa allá! ¡Dile Alpha, dile! ¡Hate pa allá! ¡Hate pa allá! ¡Hate pa allá! Hola, bro, ¿serás algo del programa de influencers? ¿Qué tiene? Te digo que no entiende tú, tío... No entiende, no entiende, bro... No entiende... No entiende, bro... Sí, no, no entiende... Aferrado a la princesa... Sí, yo la neta... La primera sala ya les hubiera dicho... ¡Cámara, chido! ¡Adiós! O sea, la verdad... Un 7-0... Dices... Bueno, bueno... Vamos a hacer relevos... Cambio de alineación... Cambio de alineación... Pero otra vez... 7-0... Y pedir a WPP... Ya, es pedir miembro a gritos, wey... Ya... Es que era para que cambiara... La alineación completa, wey... Nomás cambió a uno, wey... Y literal... No sacó al más manco, wey... Pero no sacó al peor, wey... Yo hubiera sacado al fiel... A la neta, wey... No sé por qué sacas... No sé por qué te sacaron a ti, tío... El chile... Primera sangre... ¿Cómo? ¿Cómo? No... No se la cuentes... Wey... Ni siquiera pido de comer ese wey... Ahí va a ganar tres rondas, wey... El lesio... O el chile, wey... Deja pido a Mestakirros... Castela, tío... Es que loco... Nomás lo ve y le vuela la cabeza, wey... Qué castigo... No nos llega nada... El chile... Apenas... Apenas llegamos y... Ya ahí se va... Y bueno, ya le ganó... Ya es el pinche bebé... Ya le ganó al lesio... Llegando... Ya se murió... Es el de la... El de Shrek, wey... De la Cenicienta, wey... Ya ahí viene el propio contor... Ay, ya se murió... Bajo, lo va bajando de la carroza... Sí, sí, sí... Y bueno... Yo pedí unos tacos a la bestia... La bestia, wey... ¿Qué llena? ¿Si quieres escalar con... Con Jair o qué? No, yo dije... No, yo dije... Ay, ya pedí unos taquitos, chat... Unas taquitas de... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Detén esto! Es mejor que ahorita finca desconexión... Y se vaya con honor... Bueno, si quieres que le caiga... Soy Bison... ¿Qué pasa Bison? ¿Cómo estás, hermano? ¿O bien o qué? ¡Qué salve este, hermano! Ya, estuvo buena... Estuvo buena la partida, wey... Muchas gracias, Álvaro... Por sus 35 estrellas, bro... La potente de Yair Latam... No, ya sé, Yair Latam... Lo que juega, hermano... Y sí, gracias... Gracias, Clavius... Yo creo que está mejor ahorita que finca desconexión... El juego del gato ahorita... Ahorita vamos... Entre un bot... A ver si lo vamos a jugar un ratito... A ver, dile que juegue con los ojos cerrados... A ver si es muy bueno... A ver, con una mano, con una mano... A ver, vamos a ver... Yo una vez sí me aventé un PP... Yo una vez sí me aventé un PP... Yo una vez sí me aventé un PP con los ojos cerrados... Sí se fue, eh... Sí, sí se fue... ¡Ohhh! 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 Se pasó de Cordelio Vega, eh... Esa emotita es la que está allí en pendiente, aquí... Ya, eh... ¡Hasta acelerado tu primito, eh! ¡Hasta acelerado! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ah, se emocionó! ¡Ohhh! ¡A mí! ¡Hay que tener huevos, eh! ¡La neta, eh! ¡Hay que tener! ¡Sí, güey! Acaba de firmar el 7-1 ya... ¡Miren! ¡La valla de tus huevos! ¡Se cerró los ojos, dice! ¡Ohhh! ¡No! ¿Quién pido tacos? ¡Y si yo también se pegaron a la cabeza y hacer emotiza! ¡Que pase la mamá del gel! ¡Digo, el desgraciado! ¡Ríganse, ríganse! ¡No va a hacer nada! ¡Ohhh! ¡Gera! ¿Tú le vas a dar al multiversus o qué? ¿Quién? ¿Tú le vas a dar al multiversus o no? Yo digo que primero Gumbis Y después al multiversus ¿Quién va? ¿Gumbis? ¿Quién va a Gumbis? Es que tiene música el multiversus también, men ¿Pero se mutea? ¿Se mutea? ¿Dónde? Yo no miré ¡No! ¡Para invitar al... ¡No! ¡No se puede! ¡Cuatro, güey! ¡No! ¡Gumbis! ¡Y después al multiversus! ¡Nas! ¡Y al Gumbis! ¡¿Y al Gumbis?! ¡¿Y al Gumbis?! ¡¿Cómo?! ¿Cuánto avión lo dejó, güey? Ok, escopeta, ahí está ¿Quién es? ¡Ahí! ¡Pistolita! ¡Se debe haber bugeado un tiro, eh! ¡Primera sangre! ¡La venganza! Esté con manos hasta yo, güey Esos archivos, dice Rivera ¿Es de PC, Jair, o es de móvil? Es de móvil Ah, si es mamón, Jair, no es de móvil Es de móvil Es de móvil No Ah, se streamse a Jair aquí en Facebook, el güey ¿Hace a qué? Sí La otra vez me la metí en una sala de PC, pero curiosamente no alcanzo a entrar, bro Está retando a Pepe, que va a entrar a humillarlo ¡Ay, no entré! ¡Uy! La contraseña no entró ¡Denle un paracetamol para el dolor de cabeza! Eso dice WizDog Sí, no, no Le están volando, pero el cabez... A ver, yo, Kasté, Kasté, a ver, ¿cómo se le llama? ¡Pero durísimo! ¡Se va más arriba que con la M de Mary! ¡Ah! 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 ¡Qué, qué, qué! Tenemos a Jair, Jair detrás de la pared, se protege, le pega la cabeza a unos rojos Y ya, me cago ¡Jair detrás de la pared! ¡Jair detrás de la pared! ¡Volvemos contigo a la cabina, Joaquín! ¡Ese fue el presupuesto! ¡Dígame, Rubio! La primera sangre Le pedí Le pedí Le pedí a un caster Le pedí a un caster que casteara con 5 dólares Esto me entregó 5 pesitos de casteado Está chido para clín Está chido para clín Allí no soy en mi clan ¿Qué pasó? No, no, no Ah, juegan chido Hay unos que juegan chido Hay que tener mucha práctica No te lo tomes tan en serio Después de aquí, a ver ¿Vas a jugar gambis o no? ¿Pero ya? Yo digo que hagamos la dinámica que hacemos en la noche Pero que no compartimos en directo Que busquemos streamers Pero es que el pedo de así Es que la gente se va a llenar Aparte la gente va a chinear Mira, ¿qué te parece? Sí, es que todo se sale en directo Con alguien que no esté en directo Que nos diga Ey, ya está Ah, sí Y de una Jugando a USP Sí, es que necesitamos a alguien que no esté en directo Que nos diga Pase contraseña Secreta y longe, Yaira Tiene la vida al otro Completa Pero bueno, ese profe creo que sacó la espinita de al menos una ronda Y la emotiva Valencio, Valencio Valencio El alfa es de esos vatos que no pueden decir la r ¿Qué te parece? ¡Vamos! Rata Ay, no mames Me dijo tío No me había fijado ¿No la puedes pronunciar o qué? Gata, dice ¿Sí? ¿Qué te parece? Es un niño especial ese Ese que te comente es niño especial seguramente ¿Qué te dije? Nomás escucha por un oído ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ese viejo del hizo la emotiza Ahí sí quedó el 7-1 Lo firmó, güey ¿Está listo? Tú, Ecio ¿Qué? ¿Qué es tu? No, pues él te pidió yo No, no sé yo A ver, a ver Espera, espera, espera Ya chile con escopeta Soy malísimo, güey Él no fue a escopeta Él fue a SMG ¿Los vamos con SMG o qué? Sí, pues sí Con eso Ahí va, ahí va ¡Oh! Te pide al gritos, güey Uy, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Con SMG Va, va, va ¡Uh! ¡Go! Vale, vale, vale ¡Oh! Ya no me voy a poder comer mis tacos, güey Sí, silénciate, silénciate Silénciate Para que te la vivas Para que te la vivas Porque no puedes escuchar nuestras fracciones Muteala, muteala, muteala Vale, vale, gente Vamos a ver qué tan insanity andamos, chat, eh Un 7-1 para respetar al Jair o qué Un 7-1 para que se vea como el Jair Para, 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 para todos ser humildes Todos ser humildes, gente Elesio, soy Doña Gar Hola, Clariux ¿Cómo estás? ¿Dónde pierdas? ¡Mmm! ¡No, hombre! ¿Qué te pasa, mía? Preparados para la guerra Puro personaje Cualquier anomalía Aquí les... ¡Ah! Pero se llevó la SMG de primera ¡Ah! Pero se llevó la SMG de primera, chat Primera sangre ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, vale, vale Es que se llevó la SMG de primera Va, 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 chat Vamos con esto Vale, 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 gente El hecho se dejará ganar solo por humildad, eh Vamos a ver, güey 7-0 Y regalo 5 suscriptores No, Carlos, Solrack 7-1, 7-1 Para, para ser humilde como el Jair Para ser humilde como el Jair, bro ¿Cómo así? Te agarró por ser el más bot Según él, güey Estoy segurísimo que sí, güey No sabes que tenemos el poderosísimo Fiu-fiu Tengo esta rebota la bestia Vale Vale, viene Me quedé adentro ¿Cómo ves? Primera sangre No tenía balita, chat Oye, no me gusta No me gusta jugar para nada Con la MP, chat Siento que se separan las balas Vale, 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 gente Vale, gente Esto no se acaba hasta que se acaba ¿A qué no? Dice el alfa que le hagas emotes, manito Ahorita hacemos emotizos, güey Nos podemos llevar la escopeta Nos vamos a meter emotes, güey Vale, vale Ahorita metemos emotizos, gente Ahorita le metemos emotizos, gente Vamos, vamos Vamos, full rush Vamos, full rush Vamos, full rush, mano Vamos, full rush Chaleco al 3 No lo necesito, güey Ni me pega No lo necesito, güey 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 Primera sangre Si, si No me la conté, doctor García, ¿qué está pasando? Eso se llama, los bomberos Gente, se va a ir un 7-0, chat Pero yo quiero ser humilde, vamos a un 7-1 Ok, gente, porque somos humildes, ¿qué les parece? ¿Un 7-1 o qué? ¿Un 7-1 o qué, chat? Vamos, 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 vamos No te pongas nervioso, te están viendo 2.000 personas ¿Cómo así, mi Ricky? Uy, uy, saqué la digan ¿Dónde vas, bro? No te pongas nervioso Oye, no te pongas nervioso Especialmente, no le trajó el 2,000 persona Estoy con tranquilo por acaso ¡No! No! 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 Oh, no! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No le puedo dar, gente! ¡Suscríbete! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Noooo! ¡Se eliminó, gente! ¡Oye, oye, oye! ¡No me pude dar piso, eh, chet! ¡Es a la vez! ¿Qué fue eso, gente? ¡Va, va, va! ¡Vamos a jugarle un poquito más al rush, gente! ¡Ahí creo que jugué un poco más cagado! ¡Pero va! ¡Yo intenté buscarlo, gente! ¡Yo intenté buscarlo, pero... ¡Uf! ¡No lo alcancé! ¡No te confíes! ¡No pasa nada, gente! ¡Yo prometí un 7-1! ¡Yo prometí un 7-1! ¡No voy a trajardarlo tampoco tanto! ¿Traerá Joseph? ¡El güey corre, eh! ¡Corre mucho! ¡No! 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 un poco de habilidad, eh, sí, 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 chat esto es lo que estoy viendo, me hizo falta ahí una, una moquita por ahí, eh me hizo falta una moquita por ahí, eh el paga me baneó por decirle, churé con barba pues, ¿pa' qué le dices así, güey, también todo uno, mames? ¿Estás viendo que son cristalinos ahí? ¿También tú te pones todo tzico, amigo? Irlanda, ¿cómo estás, Irlanda? Papu, con Franco, pofas no, no, no voy a sacar el Franco, chat, él dijo que SMG, la vamos a jugar con SMG, por cierto, es final muchas, muchas, muchas gracias por las estrellitas, bro ¡Gracias! Primera sangre ¡Fu! ¡Fu! ¡Siete cero a la bestia o qué! Vale, vale, gente ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! Estamos, estamos a nada, chat, estamos a nada ya estamos a nada, dijeron que siete cero ¡Carlos Olrak! ¡Prepara mis colaboraciones, amigo! ¡Prepara mis colaboraciones, Olrak! ¡Que se va el siete cero, amigo! Vamos a hacer algo, gente ¡Pongámoslo a prueba! Uy, me pasó me pasó el levantamiento de mira, ¿eh, gente? No, no, no le voy a dar, chat ¡No le voy a dar, wey! ¡Ah, jajaja! ¡Ah! Primera sangre ¡Zuuu! ¡Causa! ¡Sigue regalas en la ropa chida! ¡Soy vos! ¡Mándale tarde! ¡Ya me metí en la otra cuenta! Parece un vegano, un colaborador a la bestia, güey ¡Vale, vale! ¡Sólo! Quiero ver mis colaboradores ahí, por favor ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Acaso pusiste jugar al repartidor o qué? Me puse a jugar en control total, pero no le podía dar ¡Juega como un seguidor de Eljera, por mí a Dios de cuenta! ¡Cómo! ¡Cofirmo, firmo! ¡Cómo! ¡A ver, a ver! ¿Quién sigue, Eljera? ¡A ver, tú alfa! ¡Tú alfa! ¡Tú alfa! ¡Cárate contra uno! ¡Cárate uno! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Ya los casos se fueron! ¡Era bait! ¡Que entre el lobby cualquiera de ustedes! ¡Oh! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío negociaciones! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡Ese es el que representa! ¡Ese es el que representa! ¡Ese es el que representa al tío! ¡Es la voz! ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! ¡Dímelo! 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 ¡Es que no podemos, Dios! ¡Nosotros somos emoteros! ¡No podemos hacer amistad! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Que los voy a invitar a su equipo! ¡Ah! ¡Es lo que para el que saluden! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Amigable! ¡No! ¡Yo no puedo saludar! ¡Saludame! ¡Que entre las puertas! ¡Sí! ¡Saluda a sus seguidores! De hecho sí, aquí te conoces. ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡Ahí yo lo jure con Illmo! ¡No! ¡Ve tú tío! ¡Ve tú! ¡Tú eres el… ¡Ve tú! ¡Dímelo! 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 ¡Salud Brian! ¡Salud Brian! ¡Salud Brian! ¿Lo qué? ¡Brian! Ve tío, ve... ¡Ya ya ya! ¡Ve! A ver tú Jera, tú Jera! ¡Tú no jugas Jera! ¡Ve con el! ¡Sí, sí! ¡Sí Tue tú! ¡Que te pongas ninsano! ¡Que te pongas ninsano! No, 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 que te pongan insano. ¡Sos bien penosos, mis streamers, tú! No, 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 yo acabo de meter la motiza y me siento mal. Dímelo, dímelo, dímelo. Tiene que ir el tío, el tío, el caster. Ya, confirmado, va el caster, va el caster. Va el caster, ve. Dímelo, dímelo. Ya, caster, caster, ve, ve, ve. Hola, Brian, hola, Brian. Habla tú, pero yo entro contigo. Nooo, se me cayó el streamer. Ah, no, está vivo, está vivo. Hola, Brian, hola, Brian. Dímelo, dímelo, Brian, dímelo. Ay, Osvaldo, muchas gracias, mi estimado. Pásame tu idea, Osvaldo. A ver, a ver, ahí entraste, invítame. Llegué el tío. Yo, 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 tío. Dímelo, Brian, dímelo. Yo, yo, yo. Dímelo, Brian. Ya no hay. Nooo, ahí viene mi repartidor de comida, bro. Lesslie se pasa de la... Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, yo. Dímelo, dímelo, bro. ¿Yo por qué, wey? Hola, Alexa. Dímelo, dímelo. Dímelo, 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 yo. Dímelo. A ver, espérame. Pam, 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 pam. Vale. Eh, ¿qué pedo? ¿Ya hablaron o qué? Eh, pero ¿por qué se mutearon estos weyes? Yo quiero escuchar. ¿Pero por qué se mutearon, chat? ¿Por qué se mutearon, gente? ¿Por qué se mutearon, gente? Pero... ¿Pero por qué se mutearon, pues? A ver. Se le cayó el stream. Sí se le cayó el stream. Sí se le cayó el stream. A ver, a ver. Eso es lo único que le digo. Realmente, el hecho... Yo, por ejemplo, les voy a decir a... En este momento que está aquí... Esio y Fiufiú, que no sé cómo se llama. No, yo ni estoy. Yo ni estoy. Yo ni estoy. Únicamente tengo contacto con Memo y con Vicent. Y de ahí... A nadie más. Ellos vinieron al directo, gente. Me pidieron un PP porque sabían... O sea, cómo están. Y luego yo les pedí revancha. Y vinieron también a Instagram. Y otra vez... Hoy nos fue peor. La vez anterior nos fue mejor. Pero yo les agradezco a... A Ezio y a Fiufiú. Espero que lo sigan, gente. Y a la gente que vaya a ver este directo... Acá en mi canal de YouTube. Cómo apareces en... FB, brother. Disculpa. No, hombre. Mano, me sacaron a mí, chas. ¿Por qué, bro? Están hablando, están hablando del directo de Ezio Weiss. La página tiene... La de Ezio Ander, 389 mil seguidores para que no se vayan a otra página. No se gustó. Ah, ya me lo llevo a los 400 mil. Y la de... ¿Cómo se llama? Es que la de... De la escuela, dicen. La de... Alfa... Alfa Penny, ¿cómo se llama? Ajá. Muy buenas es el maricón. Me gustan mucho los de aquí también, últimamente. Página FB para que no nos vayamos a otra página. Mmm, gracioso. También tengo uvas. Jajaja. Jajaja. Ta... Cinco mil... Cinco mil o cincocientos mil, brother. Jajaja. Jajaja. Porque si estás verificado, entonces tienes otra cuenta principal. Si no, que debes de hacer un TikTok o YouTube. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. Igualmente si dado caso consideras De que tenés que meter a otra persona Y tenés que sacarme, no hay problema No te des el cintazo obligado Y qué gusto poder haber jugado con ustedes Vamos a cerrar nosotros transmisión No, pero yo no entendí Eso él pensó que era yo Pero él entendió que era yo Yo no sé qué habla ¿De qué? O sea, él pensó que el tío era yo Yo no entendí nada, a mí no me dijo nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al peli, me empezó a decir al peli cuando te fuiste Al peli Al peli Y el Enzio Wansperle Al Felipe Enzio Wansperle puso el tío De Enzio Wansperle Muy isi, muy iso Muy americano ¿Quieres ir a cazar alguna sala ahorita o qué? Pues así como en la de las noches sí, pero Pues así como en la de las noches sí, pero es que... Es que se lo vas a buscar, güey Ahorita salen en corto, güey Es que yo quiero seguirte, hay un poquito de free Sí, sí, yo igual le da ¿Qué está pasando? Ajá No, me la acuerdo ¡Cómo, al contrario, ¿qué me está pasando a mí? Todo cambió Desde aquel momento que mi vida Todo ha cambiado Todo ha cambiado A ver, espérame, espérame Eh, güey, ahí es streamer, ahí haciendo video chat ¿Por qué no estoy yo? No me invitaron a mí Físicamente, físicamente ¿Quién es? ¿Quién es? Puros en viewers ahí, güey No te creas No, no, sí son Está la Play Zoe Nada más identifico a la Play Zoe Los otros los he visto en Facebook Porque estoy buscando salas Pero el Chile ni sé quiénes sean, güey A ver, pero no digas nombre No digas nombre Porque luego se prende todo Sí, 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 quién sabe No, puro pantalla verde ahí, bro A ver A ver, se me estaba saliendo la risa Con la de la papel Hay una sala Hay una sala Ah, imita, 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 imita Es de arenita, güey Esa es la ciguera del Pac-Man ¡No digas nombre! No, pero es de la ciguera del Pac-Man Sí, entramos, entramos, entramos ¿Qué dices? No, me tome chat Ah, güey No me lo he puesto Me lo he puesto No arrepentí No, no creo que la vaya a hacer, eh Porque creo que está platicando con su chat, bro Es que mis seguidores ya saben Que no me deben de entrar No les deben de entrar a la sala Pero son rata peli Ahorita le llenan la sala Si no se la está llenando Sí, sí, sí Diles que no troleguen Que nos dejen entrar primero Y así no se llenan Pero ya que se meten Ah, pero es de cuente, ¿he hecho? No, creo que No, no Creo que es de PvP esta Es que la tiene Pero no la está A ver A ver, tú Ay, dijo La tienes que seguir Ay, pero no estoy en mi cuenta Wey Suprimito Espera, espera, ya entra, ya entra Dentro Vale, vale No 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 me la contes Id, id, id No me la contes Ponganse criminales Espera, que no me se la contras No la tengo yo Ya, 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 ya 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 Perfecto A ver, a ver El hecho bloquean en su chat Ya ves cómo son Es la mija Dice que la deben de seguir Eh, llegó alguien en el chat Que se llama Rango ¿Quién es ese? Rango es el que juega Rango, el streamer Hazle ayer, ¿no? Hazle ayer Qué pex Es el que se portó bien chido Qué pex Le mete una motiza Y qué pex Güey El rango Se portó bien chido Pero es Cállate, cállate Es de sur, güey Es de sur Es de sur, güey Mira que hay un maco Con 60 views Haz el tío, perdón Oh Lo que está alguien Que coge de moto ¿Cómo? Sí, es Es que era mi chat Es experto en encontrar Salitas Ya me ha tocado Que llegan y Ya va a salir Los de mi chat Parecen de CLK A la bestia Ah, mira El Jair estaba jugando PDP Estaba en directo Sí, sí Sí me dijo Que iba a ser directo Le dije Prende Ahorita que vamos a usar Para que inicie así A ver Hay una aquí, güey Acá, mira Te lo digo 29 29 58 01 84 Tenemos la contra Espérate 29 Es el del Néstor, güey 29 58 0 18 4 Ahí entra, ahí Los invito Los invito Los invito Listo Vete hasta abajo Vete hasta abajo Vete hasta abajo No me aparece el tío Ya lo invité El tío ya está en sala Ya está dentro Vete hasta abajo 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 Vete Bien raro Ah, está aquí No sabía Es mente maestra Ahora sí me voy a anchurizar Me voy a anchurizar Pero son PvP No, no, no Es normal Es normal Nah, es Battle Royale A ver, déjame Cambio aquí algo de configuración Porque Me los voy a anchurizar O, te lo voy a dar El piso al gira, güey Si te doy piso, chera No, me te voy a apostar Mil pesos a la bestia ¿Qué, qué? Ah, íralo Pón atención Que era Hay tres infles Si hacen una sala De Escuadra, güey Nos metemos Y obviamente Con el stream En Daiping Que va a haber En ti Mira, tío Puedes hacer una sala Y fingimos como que no te conocemos Y entramos y te sorprendes Así, cabrón Ajá, tío Bueno, el gira Porque no es influencer El gira El gira Porque no es influencer El gira Ajá Que reacciones chidos Dino Enteraron influencers No me la contís No me la contís Voy a poner Voy a poner Luay En la bestia Para que se la paga Buena ¿Cómo se llama? Buena reacción Ajá Hay que ponerlo Por un hombre así Elencio Wasper ¿Cómo dijo? Al Felipe Al Felipe Al Peli El Al Peli De 5 mil seguidores Y él se la creyó Casi casi te decía Está expectando Está expectando Al Alfa Dice que es muy boto Se llama Néstor De Neo Ah, ya sé Ese me dice en video Sí, güey Sí, ese es el tema Y una vez entre una Ahorita ven Luay ¿Qué era otro video? Va así su gaito Que se metan los del chat, ¿no? Hola, hola, güey Si quieren Me pagan igual ¿Qué pasa? ¿Para qué pasa? Todos Todos contra nosotros A la vez No se crean No se crean No hagan stream Nada de pichas No, mamen No hagan stream Por favor Por favor ¿A la harían o no? ¿A una de escuadras? No te topo, lo siento Contra las comunidades No te topo, lo siento No te topo, lo siento Le da miedo al Wasper Ah, ya va a llegar mi comida ¿Pero cómo dijiste? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De escuadras? Ah, pero todos contra nosotros No me van a empinar, güey Por eso te digo Te da miedo ¿Quién crees que soy yo? Se lo van a enchulizar, güey A ver, espérate Que ya llega mi comida Ahí distragan a mi chat No Chat Sálganse De ahí de con el esio Estoy escuchando Vayan con el alfa Oh Vayan con el alfa, güey Y díganle que es un binario Soy buchón, dice Invítate, tío, para que se llene Ya nomás queda un espacio ¿Invito a quién? A buchón Buchón Aquí está buchón Clave, ¿qué clave? No sé Es que no es mía la sala, güey Nosotros nos metimos nomás Eso me agregas Venga, me pasa influencer El influencer me lo regalas Saludos y bienvenidos influencers Oh Ojo Qué buena onda No, ya empezo Nah, man A mí no me gusta jugar Este tipo de salas Porque no tienes nivel Me la peinas El cliente lo mandó Y rana Y rana Que no es colaboradora Qué decepcione Qué decepción me das tú Verte allí Sin colaborador Obliga a sus viewers A ser colaboradores Por eso Facebook me ama Porque dice Este muchacho Me llena de orgullo Que pida Muchacho me llena de dinero Exactamente Exactamente Por eso Facebook me ama mucho Oye, ¿cómo se hace el bug De los globos? ¿Alguien sabe? No, yo no sé, bro A ver unos güeyes Aventando un chingo de globos Uh, mira, pusieron algo Oye, según yo Compré medallas Pues, ¿qué medallas compré? Me aguanto ¿Qué cumple? Ricardo, ya no me vas a tablar Ya no me vas a tablar, papá ¿Ya te conocen, Alfa? ¿Cómo que me conocen, bro? Ya le fueron de Ustedes son muy chismas Estas Hey, Elesio El estilo de la batalla Elesio, binario Ahí está Nos van a empinar Eh, vente, vente conmigo, tío Vente conmigo, tío El botón secundario Para los globos infinitos ¿Cómo que el botón secundario? ¿A dónde te vas, Ira? Vamos a... Espérame, espérame, espérame ¿Vienes de Sakura? Yo vengo de criminal No, no, yo tengo el otro criminal El más caro Ay, loco Este... Vámonos a... Catulístico, a Catulístico Es que nos están haciendo streamers Nada he pintido, eh Mira Qué casualidad, salte Y todos saltan ¿Viste? Eres mi, bebé Mi, bebé Mi, bebé Caramelo de chocolate Güey, matemos para allá, güey Sal de ahí Empá, pa, me Pintamos toda la casa Fue cayendo la casa, eh, güey ¿Qué pasó? Ya por qué moriste, güey A mí dieron piso Ya me van a dar piso a mí, ven Ay, güey Nah, hombre ¿A qué me van a hacer streaming? Ay, pingüey Sí, a mí también, ya Nah, güey, no se tiró conmigo, güey Literal Literal No se tiró conmigo Se pasó de chorizo ¿Y a día hice un equipo yo? Oye, es tu tío No, no, no es tu tío ¿Dónde estás? Nie Yo voy para Observatorio Oye, chas Si van a ser streaming No de piensas Seamos amigos Nah, no hagan stream, güey No hagan stream, güey No hagan stream Nada de piensas A mí se me hicieron, güey Literal Cayeron tres conmigo Y a dos A mí también, pero Pero yo tengo amistad De una vez Estoy modo tío Van a estar con todo mundo No, conmigo sí venían en plan de darme piso, güey No, me apunté No, ya mame, güey Ya me mame Ay, Diosito Oye, yo me fui hasta Hasta la playita, hermano Güey, enemigo es que me está viendo Por favor Mira, ¿quién le dieron piso a alguien? Mira, vení Aprovechar, güey Ya tengo, güey Y entró el trueno, güey Es rata, bro ¿Quién es trueno? Seguro del ¿Qué era? Es rata, bro Lo sacas Me está haciendo emoticis ese, güey ¿Te dieron piso a alguien? No, no, no Tengo un güey enfrente No, a mí se me van a enchorizar, güey No tengo habilidades, güey No, sin habilidades me las van a dejar caer toda la chava, amigo Si, si, ay, no Para mí mejor Yo puedo así la habilidad ¡Oh, el que era! 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 Así tratas a tus seguidores, bro Por eso estás silenciado, eh Por eso estás silenciado Está concentrado, está concentrado Está concentrado, la princesa ¿Sabes qué? Estaría bien, perro Hacer una sala así, güey Pero que El tío No, no, pero que mi O sea, mi chat vaya a buscarte a ti El tuyo al mío El mío al del la ciba ¿Sabes esto? No, estaría Pero para ser amigo Para que me den piso Para darte piso a la bestia Oye, pues ahorita Nos vemos una salita Aquí ya tengo una salita Ocho de mis seguidores Y ocho de tus seguidores Ojo Y ya tengo un cuadrilátero, güey Y de ahí lo de izquierda No, lo tiene aquí, bro ¿Y tengo tres amigos? Yo tengo tres amigos Recorre, recorre, recorre No manches, nada Sí Qué rata el alfa Haciendo equipo, güey Eh, chat, vayanle a darle piso al alfa, por favor Yo tenía uno, pero a la esta no me confío, güey Vayanle a dar piso al alfa, por favor Que está haciendo rata a la bestia, chat Buenas noches Hola, Marifer Besotes Besukis Yo me confío Si me dan piso, pues ni Pepe Espérate, me llevo una otra cosa No, yo estoy corriendo Porque ya tengo dos otra vez ¿Qué, chat? ¿Nos jugamos un versus con el ese y el tío Y el y el yero, o qué? Para que se arme, que se arme Que se arme Tienen manitas, ¿qué, güey? Habrá el rato Hay que ser esa, güey Un cuadril atro Contra, contra los chats Un cuadril atro, güey Vale, ya tengo un aliado, güey Vale, ya tengo un aliado, güey ¿Dónde te va a romper los 5 ahorita alfa? ¿Qué es que te va a romper los 5 ahorita alfa? ¿Qué es que te va a romper el yero? ¡Ahhh, no! Aquí ya tengo un aliado a la bestia, güey Yo no tengo aliado, güey Me siento, bro para tener seguidores, bro ¿Quién se alea conmigo? ¿Está bien pit? ¿Es ilimitado? No, 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 es con Normal, normal, normal Mamá, pero ya tengo un equipo, wey, estamos en un tipo de Dalfa, chat, vamos a agarrar mi pandilla Arrancó, ¿cómo está Arrancó? ¿Todo bien? Ok. ¡No! ¡Le dieron piso a mi bro! Le... ¡Eso, Jesús! Pues yo aquí tengo un camarada, wey ¿Dónde estás, alfa? Puedo romper los cinco, wey, está que estoy ready. Estoy en pit. Ahí te voy, wey. Uy, estoy en lado, wey. Estoy en marcha, estoy en marcha, estoy en marcha, wey. Aguanta, aguanta. Deja, voy para Bimasaki. No, no tiene huevitos ese. ¡Eljera la va a llenar con los del mundo, wey. ¿Cómo? ¡No, amigo! ¡Me la conté! Se llama a tu sala. Necesito tener cuidado de con quien estoy haciendo liades. Ya me voy a llevar la pistola pesada pues me trae un emotizón ahorita, chate. Yo quiero liarme con alguien. No quiero tragar 100 emotes. Chido, chido, mi rango. Aquí de momento tengo yo uno. Yo quiero un aliado. ¿Quién viene a pit? Vente, amiguito. Vente, amiguito. ¡Eh! Espera, 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 espera. Vale, ya tenemos más aliados. Ya tengo una mi pandilla de 5. ¿Dónde estás, alfa? ¡No, manches! ¿Dónde vas a la bestia, wey? ¿Dónde estás, wey? ¡No, manches! ¡No, manches! Invítame a tu pandilla mejor. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ayuda, equipo! ¡Pandilla! ¡No, no, no! ¡Se me pasó de chorizo, pandilla! ¡Se me pasó de chorizo! ¡Dale, quebrátelo! ¡Québrátelo! ¡Québrátelo! ¡Se volteó la pandilla! ¡Tengo un aliado! ¡Tengo un aliado! ¡Hombre! ¡Me la iban chorizar, wey! ¡Ay! ¡Me rompieron de nalgas! ¿Quién es, wey? ¿Quién es, wey? ¿Por qué hacen amistad en la sala de otra persona, wey? ¡Chile! ¡Samos de mierda! ¡Me lo vamos pecando y viendo los atados con compadre! ¡Sí, sí, sí! Ahorita le vamos a ir a regresar la sala, chamba. La neta sí, wey. Ahorita el tío le regresa la sala. ¿Quién es, wey? ¡Oh, ya tengo mi pandilla toda ready para el topón! ¡Ay, no me sale, wey! ¡Vántale, ántale, alfa, wey! ¡Vámonos al topón, wey! ¡Vámonos al topón, wey! A ver si muy inciano. Mañana, ¿no? Mañana. No, mira, los míos puro bélico a la bestia. Puro belicoso, wey. ¡Cámate, cámate! ¡Oh, ni tú un casco, wey! ¿Se murió el jero o qué? No, el jero anda allí. No, no aparecía en la pantalla. A ver, anda haciendo amistades ese, wey. No aparece tu nombre, amigo. Acá, ya, 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 otro. ¡Ah, wey, wey! ¡Ya tengo cinco! ¡Hombre, puro belicoso! ¡Puro belicoso! ¡Québrenselo, québrenselo! ¡Vamos, pandilla! ¡Vamos, pandilla! ¿Qué están que hacen tanta amistad? ¡Oh, ya estamos firmes pa' el topón, eh! ¡Firmes pa' el topón! ¡Firmes pa' el topón! ¡Venganse! ¡Vengan, espérate, wey! ¡Vamos a por el alfa, chat! ¡Ay, ese wey quiere miembro! ¡Vení por mí, chat! ¡Sala bestia! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hombre, tengo una pandilla como de 10 yo ya, wey! ¿Dónde estás el wey? ¡Dime dónde estás si voy por ti! ¡Ah, ahorita voy por ese, wey, ya! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡En el observatorio, en el observatorio! ¡Ahí te voy, ahí te voy, chat! ¡Que te escondas, que te escondos! ¡Está en el observatorio, gente! ¡Estamos a por él a la bestia, wey! ¡Eh, voy a estar lleno de observatorio! ¡Está por ti, wey! ¡Está por ti, wey! ¡Ya, tengo a mi clica! ¡Venganse, wey! ¡Vengan, vamos a darle piso hace rata, wey! ¡Métetelas por el trasero, chat, wey! ¡A la bestia! ¡Está por las siguientes estriotas, wey! ¡Besos en el chicloso, wey! ¡Sí, métetelas! ¡Venganse, venganse, venganse a mi pandillo! ¡Venganse, venganse a mi pandillo! ¡Vamos a darle piso al alfa, chat, eh! ¡Ah, estamos firmes pa'l tofón, wey! ¡Cómo ya mamaste, alfa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Saluditos a Néstor! ¡Creo que Néstor me conoce, dice el chat! ¡Ah, para el Néstor a la bestia! ¡¿Dónde estás, alfa?! ¡Ya estamos aquí, wey! ¡Ya estamos aquí, wey! ¡Ah, Néstor, dime dónde! ¡Ah, en un observatorio, wey! ¡Ay, quién dijo que yo esté allá! ¿Quiénes son estos? ¡No! ¡Ya, para el Néstor! ¡Tenemos topón, tenemos topón, tenemos topón! ¡Firmes, firmes, firmes, firmes! ¡Fírate! ¡Cómo, cómo! ¡Traición, traición! ¡Asesinato doble! ¡Me traicionaron! ¡Qué bueno! ¡Oh, el gráfico se embajó, me traicionó, wey! ¡Ay, el ligero! ¡Elo espectando, como siempre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese que era ni un brillo, wey! ¡Onta al alfa, onta al alfa! ¡Onta al alfa! ¡Vamos a por el alfa, onta al alfa! ¡Yo piso un bot, wey! ¡Eh, aquí tenemos topón, aquí tenemos topón! ¡Pilas, pilas, pilas, chat! ¡Qué rata, wey! ¡Eso, tú eras el que estaba poniendo paredes por el alfón! ¡No, no, 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 no! ¿No tiene defecto esto o qué? ¡Wey! ¡Québrenselos, québrenselos, québrenselos a la bestia, wey! ¡Eso, bien ratas, men! ¿Cómo que no hay habilidades, wey? ¡Mi micha! ¡Mi micha dice, sí, wey! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco, men! ¿Ya le vieron pisos al alfa, men? ¡Asesinato, triple! ¡Eso tiene una pandilla y cinco! ¡Eso es bien ratas, men! ¡Del piso, del piso! ¡Aquí tengo a mi clica bien prendida para el topón, a la bestia! ¡Ira, mira! ¡Vámonos, vámonos, wey! ¡¿Eh?! ¡Ya te dije, ya tenía mi clica, wey, para el topón, wey! ¿De? ¡Ah, ya me morí, no llegué a solos! ¡Deja de llorar, rata! ¡Ya lo reporté a eso por binario! ¡Ah, ya hay uno, ya hay uno! ¡Hombre, ese, wey, hizo gárgaras! ¡Ey, Dios eliminó! ¿Por qué, tío? ¡La zona, wey! ¡Hombre, tío! ¿Cómo así? ¡Pensión de habilidad, wey! ¡Corre bien el espacio! ¡Me tené nada corrada! ¡Me tené nada corrada! ¡Todos eliminados, wey! ¡La zona ha pegado, uru! ¡Todos eliminados! ¡Qué, qué! ¡Estamos pal topón, pal topón! ¡Firmes, firmes, firmes! ¡Ah, mira! ¡Ira! ¡Ya no pudieron encontrar nuestra insanidad, chat! ¡Ese cuadrilla que estaba ahí, eras tú, alfa! ¡El que estaba en grave, yo! ¡No, maté, era yo y un, y un medi, ya! ¡Tenía maldito, no, guap! ¡Yo estaba rodeado, acá! ¡Otro atrás, otro rush, ya! ¡Ah, pero! ¡Y luego, sin jelly! ¡Parece a Verti, claro! ¡Porque está jugando el inicio, con su escuadra, ahí! ¡Parece a Verti, no, guap! ¡No tengo la culpa que no tengan pandilla, wey! ¡No tengo la culpa que no tengan pandilla, weyes! ¡Hazte la sala, hazte la sala! ¡Ahorita agarró yo a mi gente, wey! ¡Están me están ready, wey! ¿Será? ¡Ya no vamos a entrar otra! ¿Tú, Ezio? ¡Sí lo sé, wey! ¡Buena, buena! ¡Va, antame cuadrilla, antame cuadrilla! ¡Ah, no! ¡Dale, piso a ese, Ezio! ¡Dale, piso a ese! ¡Vamos, para la foto, para la foto! ¡Puyeron contra nosotros, gente! ¡Váganse para acá, mijo! ¿Los otros dos? ¿Están con abuela? ¿Están con mamá Coco, wey? ¿Están con mamá Coco? ¡Están haciendo la durísima! ¡Ya vio que están todos unidos! ¡Y a ese, wey! ¿Dónde se va? ¡Ah, madre! ¡Para fuera de zona, wey! ¿Qué hizo eso? ¡No! ¡Me segura es el stream de Ezio! ¡El seguidor del tío, wey! ¡Qué guapo! ¡Ese, wey, si se levanta! ¡Blampea! ¡Si se levanta, le viene el hocico! ¡Adiós! ¡Adiós, naam! ¡Esa pandilla, el ese se elimina! ¡No! ¡Ya nada más queda ese! ¡Es que eran! ¡Creo que los cuatro que quedan son míos! ¡No, creo! ¡No, yo estoy viendo uno que está solo! ¡Yo estoy viendo uno que está solo! ¡Ese es un chuta que se llama... ¡OFIBA! No, yo estoy viendo uno que se llama polar ¡Ese es ese tío! ¡Era por el pase! ¡No me la contó! ¡Va a ganar el pase! ¡Uy, ojalá te de piso ese ese! ¡Ojalá te de piso! ¡Ah, ya te manco! ¡No tiene level, bro! Ya en tres diferentes, ¿verdad? O sea, ya no queda ese con su team ¡Oye! ¡Ahorita ese vamos a buscar otro o qué? ¡Vante nosotros, no dijeron! ¡No pueden o qué! ¡Una de escuadra! ¡Una de escuadra! ¡O no pueden encontrar sus compañeros! ¡Pues sí, pero pues yo sé! ¡No sé! ¡Qué cuerdas de otro! ¡Otro pique! ¡Ese, wey! ¡Qué le pique de él! ¡No, no, no! ¡Vanta el último, tío! ¡Vanta el último, para quebrármelo! ¡Ya, no, 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 wey! ¡Pues dónde? ¡Baja, baja! ¡Lo sé, mi dos! ¡Baja, el Polar! ¡Voy a Polar! ¡Voy a Polar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Volar contra Asper! ¡Villa de granadas! ¡Se nos baja! ¡Osa, no se topó, no, amiguito! ¡Osa, no se topó! ¡Ay, no se topó! ¡No como el Monterrey, mijo! ¡No! 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 ¡Demasiado bueno! ¡Ese es insupertivo! ¡Demasiado bueno! ¡Ese es insupertivo! ¡Ven, ven, ven! ¡Aaah! ¡Qué maldita la zona! ¡Mir amigos me lo matan a la primera! ¡No! ¡Pura gente del señor SIO, wey! ¡A la bestia! ¡Ese Wasker dice! ¡Ay! ¿Vas a invitar a tus versus, Irlanda? ¡No! ¿No quiere el alto? ¡No tiene gente! ¡Ahorita, ahorita! ¡Tan mal con sus seguidores! ¡Tan mal con sus seguidores! ¡Dilo! ¡A quinientos! ¡A quinientos! ¡Tú dilo! ¡Tú dilo! ¡A quinientos de vida! ¡A ver! ¡Ya me salí! ¡Eh tío! ¡Dile que si le haces la sala, wey! ¡No le mamamos! ¡Ese hijo es su sala, wey! ¡Ya me salí! ¡Yo ahí la sala! ¡Gente! ¡Díganle que si vamos a hacer! ¡Te lo vamos a buscar otro! ¡O le damos ya ahorita! ¡Ya no! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡O sea! ¡A ver! ¡Va! ¡Mira! ¡Yo no tengo ropa, wey! Si quieres... Si quieres yo ropa oscura porque yo no tengo ropa, wey. Y ustedes tienen los criminales. Entonces elijan ustedes verde y el rojo y otro color, wey. Ya dijo, ya dijo. Ahorita veamos, ahorita veamos. ¡Ay! ¡Pedieron las salas! Ahorita agarrar a los morros, dices. ¿No tienen audiencia o qué? Yo tengo mi... Mi cartón aquí rey a la bestia. Vamos a aprender, dices. ¿El que era hasta no aprendió directo o qué? Sí, estoy en directo, bro. Ahí está, wey. Ahí está. Mira. Mira, ustedes criminales y yo con ropa oscura. Ahí está, hice la sala en escuadra. Listo. ¿Nomás cuatro? Ocho, ocho. Sí, de ocho, pero en escuadra, ¿no? Cuatro. Cuatro, para que sean un poquito... No, ocho con munición infinita. Ocho con munición infinita la bestia, wey. ¡Ay, no! Entonces... Mira. Vaya a querer entrar conmigo morado. Sí, vamos a hacer esto. Los tuyos morados, los míos oscuros, chas. Los míos oscuros. Los del alfa, ¿qué? ¿Verdes? Eh... Sí. No, va rojo. O rojo, como sea. Sí, 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 así. Yo ahorita les digo. Pues dijera, ¿tú, Jera? ¿Verde o rojo? Rojo. Vale. No, a ver, agarra verde. Yo tengo el otro. Yo no tengo criminales, eh. O sea, yo... No, no, te puedo... Ah, pero tienes dinos, pero tienes un dino. Pero tienes un dino. Ahí se la sala, acá ya. Dino verde, ¿no? Diciendo lo de escuadras, binario. Sí, bueno. Yo no tengo dino verde, eh. No tengo nada verde. ¿Cómo así, Jera? No puede ser. ¡Ay, no hay ropa, es como un dino, Jera! ¡Una puntín! Bueno, bueno, el Jera blanco, el Jera blanco. Sí, blanco, blanco. Es que yo no tengo azul, gente. Yo no tengo azul. O sea, tengo esta, pero se va a confundir a la distancia. Después tengo que ir a oscuro. A ver. ¿Quién quiere entrar? No me demuestren que salen colores. A ver. Chas, nosotros oscuros, gente. Nosotros oscuros a la bestia. Pónganse oscuros, gente. Igual ahorita voy a examinar cada uno de los dinarios. Sí, ahí te los expectamos. ¡Hombre, hombre! Ya sabe eso. ¡Ganas me van a llorar! ¡Manos, manos te van a sobrar! ¡Manos te van a faltar al falchile, güey! ¡Ah, le hicieron solo! ¡Todo pendiente, Velo! ¡Todo pendiente! Ya se despreció cuatro salas el alfa, güey. Explíqueme. ¿Le aviso al compi o qué? ¿Cuál compi? ¿Cuál compi? Habla bien, pues, ñaño. Ah, burros. ¿Pero a cuál compi? ¿De qué hablas? Te digo... Uno no entiende. No sabe explicar, güey. Con tu comunidad, ya dijimos, güey. Tú vas... Tú vas... ¿Qué dijiste? ¡Por eso! ¡Está 500! ¡Está 500 de vida, güey! ¡Entendid! A ver, tío. ¡Guacahuaca, yo! ¡Guacahuaca, partida! ¡Guacahuaca, 500 de vida! ¡Guacahuaca, tú comprender! Dime, dime. ¡Guacahuaca, tú comprender! Déjale, mando mensaje a mi audiencia. Espérame, espérame. Ya voy a hablar. No, yo con la mía, igual. Gente, vamos a jugar un PvP, ¿vale? Vamos nosotros... Tú hiciste esa skin con las nalgas. Vamos nosotros de color oscuro, gente, ¿vale? Nosotros de color oscuro. Vamos a elegir... Para que haya un poquito más de orden, ¿vale? Ahorita nos cuadramos con el tema de los números, ¿vale? Para que se pongan en corto el equipo en el que van. Si de mera casualidad, chat, ustedes no alcanzan a entrar en uno de los equipos, pero ya sí, en la sala, no estén ahí. Sálganse al chorizo para no perder tanto tiempo, güey, ¿va? Entonces, ahorita, les voy a pasar el ID y la contraseña. Les digo, llevamos color oscuro. Llévense ropa oscura, chat, por favor. Ahorita decidimos dónde caemos, gente. O no sé si vamos a caer donde sea. Ahorita no sé todavía ese pedo, pero ahorita lo cuadramos, chat. Va, entonces déjame verlo con estos malos. Listo, 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 gente. ¿Están ready o qué? Pon algo chido, motiva, güey. ¿Pero qué quieres que ponga algo chido? Pues estos güeyes quisieron jugarlo así, gente. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, manito? Si ellos dijeron que lo hiciéramos así. Pero mira, gente, pónganse a Skiller, chat. Pónganse a Skiller a la bestia. Y, ay, güey, mascotas yo no tengo buenas, gente. Mascotas yo no tengo buenas. Ni Pepe va a tocar irme con el águila. Va a tocar irme con el águila y buscar una pared glue por ahí. Antes no, que nos pase a la contra. Eh, la... Eh, creo que no me vas a escuchar. El apartado dos y cuatro es mío. Dos y cuatro es mío. El del tío... Uno y tres es mío. Ajá. Pues invita, invita para saber. Vale, entonces el mío, ¿cuál es? ¿El cinco y el seis? Sí, ahorita te invito. Gente, nosotros vamos cinco y seis. Vale, primero antes de que pases la contra. Ándale. Sí, sí, ya los estoy invitando a ustedes. El mío es siete y ocho, entonces. Sí. Bájate tú, tío. Los que vengan de mi parte, gente. Mira, vámonos así de lados, güey. O sea, o vamos a ir hacia abajo. Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí, o sea, el... Ándale. A uno y dos, alfa. Ajá, sí, sí, sí. Tres y cuatro, yo. Cinco y seis. Nah, veálo, el alfa la trae bien robada, güey. Mete a tus novias si quieres. Ajá, ajá. No, mi riqui. A ver, chavos, nuestro lado nos corresponde del cinco al seis, gente. Ustedes van a entrar y ponerse del cinco al seis, ¿vale? Pilas ahí, pónganse bien pilas. Los del jera van a entrar en el lugar siete y ocho. Los del tío en el tres y el cuatro. Y los del alfa en el uno y en el dos, ¿vale? Este va a ser el pedo, gente. Así que los quiero bien pilas a la vez. A nosotros damos color oscuro. El jera creo que dijo color blanco. El tío dijo color morado. No me la contés, tío. El tuyo es el uno y el tres. No, 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 no. Deja el tres y cuatro. Sí, para ahí no es más acá, güey, porque ya los organizamos nosotros. Dale, pues uno y dos es el mío. Sí, tú uno y dos. ¿Qué color vas tú, alfa, rojo? Sí. Va, va. Entonces, di la contra primero a los tuyos, alfa. Moteate y si le dices a tu stream, para que entren los tuyos ocho. Y luego ya se le dices al tío. Y le va a girar entre los nuestros y así. Sí, 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 sí. Vale. Qué diligente. Sí, para que no entren todos de jalón. Creo que va a entrar de más gente, ¿no? O que la vaya cambiando. No, sí, pues va cambiando la contra y no la va pasando. Vale. Broccoli, bájate. A la vez. Cuando ya entró. Se juega blanco, azul, rojo y oscuro. Yo no inventé las reglas, güey. El tío fue que con el mejor color morado. Yo no. Yo no invitas. Yo soy morado. Buenito, no, esto es conectado, güey. Pan, 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 pan. Ay, se me acabó el lado. Yang, ya te invité. Vete al... Vete al equipo 4, Yang. Y me abandono porque di que no he cambiado, sí, güey. Tengo yo. ¡Lapilón! Hola, es Jules. El tío metiendo a sus novios. Yo no vi que entrara ahí el Pac-Man, güey. Estoy invitando gente del chat que me están diciendo, invítame, me tienes agregado. Yo no me quise ver tan acá, güey, la neta, porque los de mi chat sí quieren jugar. Eh, Manuel, no supe si te agradecí por las 500, güey, pero muchas gracias a la bestia, mano. Juanito no está... Sí, es que yo tengo mi chat que me están diciendo que los invite, pero pues para que todos tengan la oportunidad de entrar, pues, porque si no... Además de que ni tengo gente ya agregada, nomás tengo a leer. Sí, sí. Nomás este güey. Porque me presta su cuenta. Obanay. Vale. Vale, mira, pues el tío ya lleno. Tú, Jera, si quieres llenarlo, si los tienes ahí agregados. Ronald, ¿quién es, güey? Obanay, sí. Ronald, alejó la contra gente. Pero chécate en los colores, tío, o sea, chécate que tengan los colores bien, güey, para que no se meta bien de otro lado. A ver. Sí, Yang sí lo tiene. Broccoli sí lo tiene. Alexis. Primito, va. Ahí viene. Obanay. Y me falta Juanito, que lo invite. No, los del alfa ni se meten, chat. Los del alfa ni entran. No tiene audiencia, ok, gente. ¿Qué color? Nosotros vamos color oscuro, gente. Nosotros color oscuro. Es a 500 de vida con munición infinita, chat. Oye, pónganse el skiller porque aquí va a estar todo rata la bestia, güey. ¿Qué dijo el alfa, güey? ¿Sí, muteado? No, están muteados, están muteados. Que te invite a alguien de la sala, Juanito. Es que no ves en la contra, chat. La contra no me la sé, gente. Pam, 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 pam. No puedo, James. Ah, ok, ok. Pensé que podías, güey. Me hiciste invita a mí. Invite a mí. ¿Dónde está transmitiendo el alfa en TikTok? El alfa tiene puro, güey. El Eder invitando a sus novios. Sí, lo que te digo es lo que no quería, güey. Porque le quería dejar espacio también a los del chat. Cuídate. Es que me quedó un espacio, chicos. Pero, pues, no. A ver. No te tengo agregada, Darius. Si no, ahorita hacemos otra, gente. Ahorita hacemos otra y ya cambiamos de gente. Porque ya para no sacar a sus, güey. No van a poder entrar, a ver. Ahí está. No me apareces, eh... Marrón. Va, los míos sí van de color oscuro. No se llaman de color oscuro. Nadie te tiene agregado, güey. Como para que te invitaron. Pues la contra no ha dicho, ¿verdad? No, todavía no la hice. Que no se llena ni con los de él. Hombre, es alfa con cero view, güey. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Cuánta audiencia trae ahorita el alfa, chat? Sí, alguien. Como mil. No, bien, bien. Pero pronto color blanco, color blanco. Ya pasó la contraseña ese, güey. Nada, aquí filtro la contraseña. El alfa, güey. El alfa, el alfa, el alfa. No, pero está bien, está bien. O sea, es que va a entrar un puros de él. Un puros de él. Pura gente que le va a entrar a él. Ya nada más que saque a todos los... Ahorita nada más que se desmutee y pues hay que saque... O sea, por ejemplo, el 11, el 12. No manches, se llenó la sala porque ese güey... Sí, sí, sí. Pero te digo, ahorita que él saca los del 9, 10, 11, 12. Los del 7 ahorita pues ya nada más que se fijen los colores, güey. Mira, por ejemplo, ninguno... Güey, ninguno de él trae colores, güey. No manches. Oye, Epex, ¿a qué? Ya se llenó de estudiado. No, no, cambia de contraseña. Cambia de contraseña y saca a todos los del 11, el 12, el 9 y el 10. 7 y 8, menos Trujillo. 2. Primero vamos a sacar todo el 11. Sí, todo el 11. Todo el 12. Va. Todo el 9 y todo el 10. Va. Ahora, antes de que saques a los del Jera, porque eso... Chécate, chécate en que los tuyos sí tengan ropa roja, güey. Sí, los míos ya, ya los chequé. Ya están todos. Ah, entonces sí, a sacar a los del Jera, menos a Trujillo. Nomás no saques a Trujillo. Ajá. ¿A quién saco del Jera? A Trujillo no. A Trujillo no. A Trujillo no, todos los demás. Ah, va. Ese juega bien, el que dice Pepe. Listo. ¿Y el otro, el 8 también o no? Sí, el 8 todos. Sí, el 8 también. ¿Qué, el Jera no tiene seguidores o qué? Ok, pues estábamos esperando a que tú le pasaras la contraseña. ¿Qué le van a avisar? Vale, vale, vale. Del 5 saca a Luis. Espérate, pepe, pepe. Pero te voy a enterar uno que se llama Askel. Es que el mío se cambió, güey. Saca a Luis, saca a Luis, saca a Luis, saca a Luis. Porque creo que estaba ahorita. Y cambia la... La cuenta ese, metió a Askel. No sé si... Es mío, es mío, es mío. Es de él. Ya, entonces ya... Te voy a pasar primero la contra, Alesio. Al tío le falta uno, tío. ¿Quieres que pasemos tú? Me falta uno, pero... Están decidiendo acá a quién se mete. ¿Tienes ahí a alguien o no? Te la paso a ti, primero, Alesio. Dale, dale, dale. Alesio. Ya te la mandé, pero espérame un poquito que te lo digas, eh. Igual te vamos a ver. Es por el tío y yo y se la avisas. Chat, si no se meten en el lugar 6. Si se metieron en otro lugar, sálganse al chorizo. Yo supo que si lo sacan ya no van a poder entrar a la siguiente sala. Entonces, si no entraron aquí... Ah, ya, 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 ya está completo. Ya está completo. Bueno, ya está. Sí, ya está completo. Ya te la pasé y ya la puedes decir. A ver, espérame. Vamos, Teo. Dale. Vale, chat, nuestra contraseña, métanse, acuérdense, aquí donde está Califa, espérame. Ay, güey, mi celular, espérense. Ope, diente. Chat, la contraseña de nosotros es 777. 777 es nuestra contraseña. Métanse en el lugar 6 de color oscuro, gente. Vale. Ok, ya que la cambié. Ya, 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 ya si quieres cambiarla. Listo, eh... A ver. A ver a Dani. Vale, está oscuro. Y... Va, los míos, los míos están oscuros, los míos están bien oscuros. Entonces saco a todos de ahí. Sí, a todos menos a... A los del 8. O sea, los del 7 no. El 8, todos, del 8 para arriba a todos. Sí. Vale. Ya van a faltar la escuadra del Jera. Hombre, qué pela. Un derriato me va a nadar al chilecha. Hombre, hermano, no me llaman. ¿Por qué no le dicen contra? Para que no se nos haga un despopayo. Sí, sí, para no sacar a gente que sea otro equipo que pudiera entrar. Ahorita vamos a hacer una de escuadra nosotros contra todos los chats. ¿Cómo? No, yo no. Está loco, está loco el tío, güey. No seas chillón. Dice el tío que el palo es que sobre, güey, no. A ver, Jera. Mejor de 3 a esto, mejor de 3 a esto. Dale la contra Jera. Voy, 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 buscando su... ¿Qué era? Yo no tengo razón. Todavía no lo digas, ya te la pasé, pero todavía no lo digas. Déjala cambio primero aquí. Bah. Te boteas de acá cuando lo vayas a decir, Jera. Porque ya te conocemos, pues. Sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué, si le dijiste de qué color que era? Capaz de que Jera no les dijo colores, güey. A ver. Sí, 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 sí les dijo, sí les dijo. Ah, entraron míos, güey. De, pues, él tiene el outfit, tiene el outfit, pues, ¿me entiendes? A ver, yo estoy mirando al Jera y parece que todos los jugadores del Jera sí están, ¿sabes? Los del Jera y color eran blancos, ¿eh? Sí. Ya, 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 ya estamos, siete y ocho somos nosotros. Bueno, ya sacamos a todos a la vez, tío. Listo. Eh, ¿quieren que lo dividamos el mapa? Y de aquí me estoy ya, güey. ¿Cómo que el mapa? No, yo nomás tengo uno. Sí, o sea, por eso, pues, a Bermuda, pero Bermuda, ¿lo dividimos o que caiga donde sea? Sí, 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 no, lo dividimos, lo dividimos. Va. Yo voy para observatorio. A ver, espérate, espérate, berrillo. Eh, yo voy a observatorio y Graveyard. Ya está. A ver. Mira. Ya te gané, ya te gané. Vamos a dividirlo en condiciones. Bueno, pasa tú. ¿Tú quieres observatorio y Graveyard? Sí, pues sí. Va. Entonces, que lo hacemos una cruz, ¿no? Que sea tuyo desde el puente de Plantation hasta Observatorio. O sea, Cataluxtivo, Observatorio, Plantation, Graveyard, Bullseye y Shipyard. Todo eso es tuyo. Listo. Y luego, yo quiero mil, güey. Entonces, lo mío es Riverside, mil, Capetown y... Y creo que nada más. Mil, Riverside, Capetown y... Y... Y Peak. Los míos serían Riverside, mil, Capetown y Peak. ¿Cuál quieres izquierda o derecha, tío? Eh, derecha. Entonces, se toca a ti, tío. Sentosa, Marce Electric, Pochinoc, Cotatua y... Y nada más. Ok. Y al Gera le tocaría Rimnam, Clock Tower, Angar, Vimasaki y... Va. Clock Tower, Angar, Rimnam y Vimasaki. Ok. Eso de tocar a ti. ¿Están listos ya para perder o no? ¿Ya supieron cuál es? ¿Ya supieron cuál es el suyo? Sí, sí, sí. Sí, yo ya sé cuál. Se pueden dar piso cerrando la primera zona, ¿no? Angar. Sí. Vale, cerrando la primera zona. Con todo, ¿ah? Vale todo. Sí, sí, todo. Sí, todo vale. Ya. Listo, adiós. Dale. Gente, gente, nos toca a nosotros. Mil, eh... Capetown, eh... Riverside, Peak. Todo eso nos toca a nosotros. No la vayan a cagar. Vean bien dónde van a caer, güey. No la caguen a la bestia. Se va a poner... ¡No! Se me traba el changarro, amigo. No lo puedo creer. No puede ser, gente, eh. Tanto que nos tardamos en empezar esto, güey. Y soy yo el que la caga. A ver, gente, hagan sus apuestas. ¿Quién creen que va a ganar? La chile, yo creo que mi chat es suficiente para pararnos de patas, güey. Yo creo que mi chat, mames, va a parar bien Insanity. Vale. Me sacaron, güey. Qué chista la bestia. Ahorita, ahorita sí podemos hacer otra, gente. Y, y, y... Vamos, qué pedo. Ay. ¿Cuál era el del Jera? Del Jera era Rin Nam. Hangar. Eh... Vimasaki. Y... No me acuerdo cuál más, güey. Ahorita lo dije. ¿Qué? Uy, a ver si no se me traba, mano. Pido mil, mod. Pido mil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mil es mío, güeyes? ¿Tú quieres mil? ¿Tú quieres mil? Vale, entonces yo voy, yo voy para PIC. ¿Por qué no se separaron, güeyes? Sepárense a la bestia, vete para PIC. Para mil, véense para mil, vete para mil. Trueno, vete para mil a la bestia. Ah, hombre. Trueno. Trueno, vete, sepárate, güey. Vete para mil, vete para mil, Trueno. Que llévate a uno. ¿Me escuchan, me escuchan o qué? Sí, sí, sí. Mira, mira, déjame. Yo voy muy con el Trueno, yo voy con el Trueno para mil. Ustedes quédense aquí en PIC. Cerrando la primera zona, ya nos podemos atacar, güey. Güey, parense bien duro al chile, güey. Si tienen pingüino, ahorita me dan una pared, güey. Eh, se quedó sin internet el Trueno. No, hombre, para eso. ¿Quién lo invitó, güey? ¿Para eso lo invitas a Ceder? Yo no lo invité, pa. No, resulta. Voy para allá. Para la bestia, güey. No mames, güey, me dejaron solo acá. Creo que igual no se puede atacar hasta la primera zona. Oh, ¿qué hacen? Eh, güey, ya... No, hombre, estos güeyes me lootearon aquí, güey. Chis, vatos. Ya llevo los dos hielos, ¿sí? Va, pero aquí hay gente, güey. También cayeron aquí, güey, tus primitas, güey. La mía ya sabe que siempre caigo yo acá, güey. Yo recidio caer ahí, ¿qué lado? Bueno, ¿tú ya tienen los hielos entonces? Sí, güey, sí. ¿Dónde le cayó la zona azul? Ah, ya, Factory, güey. Vale, déjame, llevo ese KS. Pegaron unos rojitos. Acuérdense que aquí lo que sirve son las de un tiro, güey. Las de un tiro tan insane, dice. ¿Dónde estás, Ceder? ¿Dónde estás? Nah, hombre, también al malafama se le desconectó el changarro, güey. No, mames. No, me la contés. Vale, voy para allá, güey. Chis, vato. ¿Me escuchas, señor? Sí, sí, sí. Sí, güey. ¿Cuáles son los beneficios de colaborador? Insignia, stickers, sobre los Metal Clan. Y si gustan que me prestan sus cuentas, yo voy a tratar de buscar premios en sus cuentas en otros streamers. Dile al Eder que dice la Lupita que la saludes, güey. Que le des para comer al niño, güey. Que me deje verlo, dile. ¿Cómo? Y eso que andas jugando Gunther, o sea, el Eder. ¿Gunther? ¿Por qué te dicen Gunther, güey? Alfi Martínez, don Ríos Villeta Yardas. ¿Has de ser el Rivas? El Alfred. Ah, el Alfred. Ese tren no va a decir palabrota, tal lo baneo, güey. Si dice palabrota, se abre el hocico de más. Güey, ¿por qué ya no tienen vida ustedes? ¿Qué les pasó? Eh, güey. Acuérdense que cerrando esta ya, cerrando esta ya se vale todo, eh. Ay, va a estar en el puro centro. Pues ya podríamos ir bajando, ¿no? ¿O no? No, ahorita nos juntamos, ahorita nos juntamos. Es que, güey, pues, esos, güey, cayeron en mil y me quitaron todo de luz, güey. No tengo ni botiquines ni nada. La mía, ¿y eso? Sí, güey, cayeron ahí en mil. Yo llevo más que un botiquín. Eh, 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 había un MP5 al máximo. Ah, güey, no, ya ando fino yo, pa. Ando fino, bro. ¿Qué me dejaste? ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? La P90. Ah, güey. Una puesta, pedo, raro. Ya rápido yo esté aquí, güey. Es que sí, ni todo botiquines, güey. Están las juntamos. Si ven a un Franco, pues, me dicen. Sí, güey, hay un güey de negro disparando. Pero es que era hasta que se cerrara, hasta que se cerrara, güey. No se puede disparar antes. Digamos, cerrando primera zona. No, tío, es de negro, es de negro. Pero oscuro, güey. Ah, perdón. Qué gato, güey. Ah, güey, Instagram. Por donde te paso la info por presarte la cuenta, Luis Felipe. Por Instagram, pero... Yo les tengo que decir, güey. Yo les tengo que decir cuando me prestes su cuenta, porque hay ciertos requisitos, güey. Para que no se anden filtrando cuentas y todo ese pedo. No mames, es que no hay ni un solo botiquín, no te la creo. Güey, yo estoy igual, no tengo ni uno. Ni paredes tampoco llevo. Tú las paredes las llevas, ¿no? Sígueme. Ah, pues yo como quiera encontré súper botiquines. Sígueme. Eso sí, sí traigo. Papá, ¿quién quieres que te siga? ¿Qué tienes o qué? ¿Pero qué tienes o qué, güey? ¿Qué haces, bro? Vale. La niña está tripe, tripe, niños acá. Pero quién sabe qué quiere. Ya está nada de cerrar la zona, güey. Ahorita pilas para juntarnos. Pues mira, yo encontré cuatro súper botiquines. Esto es lo que me cargo ahorita yo. Te traigo más que dos, güey. Y tú sí, maradona. No, verás, yo buenísimo si hubiera encontrado una WM. Uy, ya encontré. Vale, vale. ¿A poco ese infinito van a andar? Van a meternos granadas a los... Aquí todo se vale a la bestia, güey. Aquí firme es pa' el topón, güey. Gratón nos... Perdón, ¿Cotatúa nos pertenece o no? Sí, sí, sí. No, Capetón. Capetón nos tocó. La Cotatúa es de... Tío. Vale, yo creo que ya hay que juntarnos, ¿no? No, váyanse a... A... A PIC, güey. Si ya tienes algo, váyanse a PIC ya para juntarnos. Ya cerró... Ya cerró este pedo, güey. Pues... A PIC, güey. A PIC. PIC era de nosotros, güey. Así que... En un principio se deben de tardar en llegar. Yo estaba buscando botiquines, pero ya se acabaron a la bestia, güey. Ya encontraste este hielo. Ya, ya, ya. Ahorita me pasó uno a este, güey. ¿Tienes botiquines? Llevo como cuatro, güey. Vale, güey. Llevo botiquines. Te puedo dar ahorita. Dale. Aquí en la Irlanda, güey. Los demás ya... Ya están acá en pico. Ya, ahí te voy. Aquí tengo un carro. Ah, güey. Están poniendo minas, güey. La Irlanda y la mía. No tiene mucho caso porque... Bueno, no sé, güey. Yo le digo, esa es nuestra zona, güey. No creo que se irá ahí. Estamos primero a asegurar que se irá ahí, güey. No creo que vayan a pasar. Sí, güey. Pero están llenando de minas, güey. Aquí PIC. Sí, es que nosotros no las vamos a ver. Yo sugiero no poner minas porque nosotros no las vamos a ver, güey. Por eso te digo, güey. Ya llenaron. Ahorita voy para allá, ahorita voy para allá, güey. Vámonos, vámonos. ¿Quién está conmigo? Sí, 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 sí. ¿Qué es el de este carrito? Vale. Contexto, sin inquieto anda la sala. La comunidad del tío, la comunidad de alfa, la comunidad del jere, la comunidad mía. Un escuadrín, látelo. Ahí traigo una mira de sobra, güey. ¿Pero qué no? ¿Ya le están disparando, güey, en la iglesia? Güey, 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 güey. Sí, ya le están dando, ya le están dando. Güey, 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 güey. ¿En dónde, en dónde? Ah, güey. Ah, güey, me disparó aquí. Quiero ir para abajo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? A partir de la derecha. ¿Están hacia abajo? Ya los vi, ya los vi. ¡Pilas, pilas, 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 pilas! ¡Métanse, métanse! ¡Muévanse, muevanse, muevanse, muevanse! ¡Que estamos en un sandwich, muevanse! ¡Que estamos en un sandwich! ¡Oh, mames, tú! Gerson, me mataste a la mía. Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Fíjate de ahi Eder, quitate de ahi Muy bien A la cual lo efectuadísimo Si, si, pero tenes todos los rojos ahi Es que acá pusieron un huevo de minas No, no le puedo a nadie No hay que movernos, hay que movernos ¿Donde están ustedes? Aquí estamos en el granero Pero es que se van a quedar en sandwich ahi wey Tienen que tratar de salir wey Salgan y borden, salgan y borden wey No se queden ahi Está el de un lanzapapas Es que el de un lanzapapas wey Ese los van a tirar a todos Dios Bueno es que ahi los van a llenar de granadas wey Avanzamos a la izquierda, avanzamos a la izquierda A orden a la izquierda, a orden a la izquierda Es que ahi mismo mi propio equipo nos Nos encerraban con las minas wey Yo no me podia meter a la casa De que lado están los rojos y los blancos wey Estamos en un sandwich ahi Vale Seguro cayendo al minas No, no agarren casa wey No agarren casa wey, porque ese de lanzapapas nos va a sacar wey Igual aquí los podemos esperar wey Si, 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 ahí lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos Mira wey, aca, aca por W también hay... Aca por la vista Tu tira, tu tira, tu tira Yo estoy tratando de cubrir aca a la derecha Aca por 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 la derecha No wey, pues quedan de la otra escuadra Pero... Pero quien sabe donde estarán Es que a la distancia no logro ver Son equipos enemigos wey Nos están rusheando los de izquierda wey Si, lo que estoy viendo wey Un enemigo a la vista No me le volé la cara wey Hay que bajar, hay que bajar a la izquierda wey Bajen a la izquierda, bajen a la izquierda wey No me ha comparendo, no me ha comparendo, no me ha comparendo Hay que quitarnos del medio de todos wey Porque arriba están los azules y los rojos Cuidada que se enfrenten entre ellos Pero si estamos abajo wey, no crees que estamos en desventana No, 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 porque es que arriba están todos wey Que se peleen entre ellos Los rojos y los blancos están abajo Una mira wey hacia abajo Buena, 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 buena No hombre, tumbé como unos Trece ahí con mina Ellos están ahí Campeando en la casa No se puede, no se puede comprar miras Mala fama aquí traigo un hielo wey Si puedes caer en un arma en corto Te quiero un hielo La tienda te da armas wey Si, una pared Vale, vale, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda No importa Puedes ir minando, puedes ir minando wey Ve minando aquí, ve minando aquí wey Ahorita aquí nosotros nos cuadramos, aquí nos cuadramos nosotros Nooo, me sacó Nooo, me sacó Nooo, gente que asco mano Nooo Alfi Martínez Dono 10 No lo puedo creer chan Dos veces me sacó wey Y en la misma partida, vamos a ver si mi equipo me alcanza a cubrir wey No creo No creo porque quedé con mi propia mina ahí wey Que asco wey Me parece que me morí y me voy a morir con la propia mina wey Me va a atornar al chorizo Manoo Ay diosito santo chan, diosito santo Ojo que si me reconecta Ojalá y mi equipo me esté cubriendo wey Ojalá y mi equipo me esté cubriendo ¿Será que mi equipo me cubre? A ver, a ver, a ver, a ver No sé jesús Nah chat, ya no va a reconectar wey Ay que asco manoo ¿Cuánto te quitan el castigo por lastimar al padman? Me lo quitan el 18 de septiembre wey Ya no pongas mina, no pues ya no puedo poner wey Ya no va a reconectar chat Me van a dar piso ahí wey A lo mejor mi equipo me está cubriendo wey Pero... Es que veis que se traba ahí man Ay man, qué asco Qué asco gente, en serio qué asco wey Ojalá Ojalá, no, ya no entró wey Ya no entró wey Ya no entró, ya no entró, ya no entró Ya no entró, ya no entró Ya no entró, ya no entró Me están cubriendo pero... Me van a comer unas minas ahí wey No puede ser o no puede ser wey Qué asco wey Qué asco man A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa chueve? A Dredd y luego tres siglos de encargar eso wey Tres siglos de encargar eso wey Pues de perdió wey Voy a llegar a expectar Sí wey wey Ok, igual y mi chat gana eh Igual y ganamos nosotros Va, va, quedan los del jera Estoy viendo uno que otro del jera wey Creo que nosotros ganamos eh chat Creo que nosotros ganamos Es que les di que la rotación ahí Era, era lo, lo mejor wey Esa rotación Uy, qué buena granada Mala fama Bien, 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 bien Ojo Ojo que la ganamos nosotros eh La ganamos nosotros eh Estaba todavía viva la mía wey Uy, qué buena Uy, granada de mala fama wey Qué buena granada Creo que la ganamos nosotros eh Sí, la ganamos nosotros chat De mi equipo quedan Cuento a cinco Uuuu Que salva pechos Ni un brillo wey Buena, 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 buena Cuéntense No, ojo, ojo, ojo Fíjate a quién le disparas wey Buena wey A huevo No estuve yo eh Pa' eso Pa' eso tío Pa' eso juegan Pa' eso mejor no juegan wey Asesinato doble No 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 Ya va a llorar A mí me sacó wey A mí me sacó wey Quieren sin granadas A puro AR Aunque diga sin granadas la gente lo va a usar wey A mi chat, mi chat se cazó la neta Pues Pues Yo creo que debería de ser normal wey Para que el deluxe se no llore Una cótex, una cótex Una cótex Wey es mejor wey Una cótex Como Yo digo que otra, así como está otra Pero sin granadas, sin granadas, sin granadas, sin granadas, sin granadas, sin minas Pues sin granadas, sin minas, sin granadas, sin minas Ni, ni, launcher Sin granadas, minas, ni launcher, sin granadas, minas, ni launcher Se salieron los que ya estaban ¿De quién? A ver, de mi equipo ahí está todos Ahorita se me trajo wey, que asco mano Es que se traba Estaba con los, ¿quiénes eran los morados? Hombre, los morados me los estaba humillando bien insano Y di wey, se me traba el chorizo wey Trujillo, ahorita me invitas otra vez Trujillo, invítame ¿Cómo? 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 Ya, los del Gera, nomás le falta uno Ahorita el Gera se llena en corto Incluso que inviten al mismo Ah, esperen, esperen Trujillo, esperenme Ya está lista mi gente al chile wey Pero sin, sin minas, ni granadas, ni launcher Mira, a ese que se llama Jesús Yerimay, lo vi así con lo de las minas El Gera, del Gera anda de rata wey No, o sea, a él cayó minas Había uno en el granero que pusieron una minisa Ah, sí, en el granero Yo vi uno, yo vi uno de los rojos con un lanzapapas, no se lo quitaba para nada el rata wey Espele a cuatro Pero yo vi un criminal de papel tomango, ¿quién era ese criminal? ¿Tú, Wolfo? Eh, no, el tío Ni una bala me dieron No, sí, sí era yo, sí era yo Creo que sí era yo Y de aquí faltaría una escuadrita del, 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 del Monroy Una del Pacmancito Ah, ahorita los humillo a todos a la bestia Caemos en el mismo lado, ¿no? Sí, sí, en el mismo lado Ah, va a salir con la misma gente entonces Me puse, ya va a llorar, me echaron el tío y me banearon Pasé con las mismas, las mismas que entraron Así son los modos del tío, wey Buenísimos los de Lencio con explosivos, no, así son esos Estábamos en medio de todo, ¿ves, hicieron equipo ustedes o qué he hecho, Ratas? Ahí en Piquet, de repente nos llegaron todos los colores, chica chinda La bandera de México, ¿qué? Polo blanco, verde y rojo ahí Ah, el segundo de mi equipo me pegó un nado de un usazo Tienes donatón de billetes verdes Juega The Forest, ya me aburrí ¿Era el alfa? ¿Era el alfa el manco del criminal? El tío, era el tío Nomás estabas salti y salti como conejo Hicho morado, Hicho morado No, entonces no era yo, yo no me enfrenté a ti Ya hasta el final me mataste a los que me quedaban No, yo no jugué, wey, me sacó el juego, ya no me dejó entrar Ah, digo, bueno, los de tu color ¿Te falta uno al alfa? ¿No tiene gente o qué, mijo? ¿No? ¿Te consigo uno al mundo o qué? No, 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 no ¡Eh! ¡Para que Deluxe no llore, wey! Juegate For, eh, Alfred, muchas gracias por la 150, wey Muchas, muchas, muchas gracias, pa' Besote en la cola, besos Ahorita le damos de puré No, te vamos al multiversus Vame, brad, lo voy a pelar, wey El gang, que me la peinan Ah, sí, va, ahorita vamos, vamos al gang Quiero sacar un clipcito, ay, no creo que quieran Ya no sé cómo se juega al gang, bro, ya lo olvide, bro Ah, ahorita te recuerdo a... Ahorita te recuerdo, dice De zapes A costa de zapes te recuerdo Y era el único con las Kindle en la casa de papel, no, a rebote ¿Qué, Alfa, no tienes gente? ¿Gente uno? Sí, 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 ya, ya, no, modificando Los míos ya están Los míos ya están La Alfa la va a traer y jardear y una sí pierde ¿No? Que les digo, chaval muy rank Al multiverso se inviten Matías, es nomás de cuatro, güey Eso está feo, güey, que sea de cuatro Nada más Pero pues que sí, de cuatro me la pelaron, güey, gente de más Peor Güey, Diego Cuac no sabe ni dónde está, güey No, pero acabo de invitar, pues Diego Cuac Listo, listo, go Vale, dale Mismos lugares, mismas caídas, vale, dale Sí, sí, sí Nos fuimos Ay, gente, pues vamos a volvérselas a meter a estos mancos Es que no llenan, chaval, no llenan Es de ocho salas No llores, deluxe, luego te dono A la verga, Alfre Muchas gracias por ser un losito al deluxe, a la bestia Gracias por las 350, güey Muchas gracias, Alfre, no sé qué hice para que donaras, pero gracias Mira, chaval del juego, estamos de tóxicos en el clan del tío Ahorita, chat Nomás porque me sacó, gente, pero si no me hubiera sacado Pero igual ganamos, yo tenía fe en mi equipo Alfre Martínez donó 150 billetes verdes No llores, deluxe, luego te donó Dos contra dos, tres contra tres, o así Cuántas veces no sé, Matías Dale chance a los demás Es que, güey, lo que no tienes es perder mucho tiempo El estilo de la batalla A ver, a ver, a ver ¿Me escuchan, me escuchan? Sepárense al chorizo de mí, güey Yo voy pa' mil Dos y dos, no, o cómo Yo voy pa' mil a la bestia Bájate aquí, mala fama Bájate aquí, mala fama Voy pa' mil Voy pa' mil, quítate mala fama Arrúmbale, trueno, arrúmbale, la bestia Ah, no, ya se viene a mí Y a tu primito, ya a tu primito, ya a tu primito, ya a tu primito Y a tus primitas también, a tus primitas también Me vienen pa' acá, güey Hijas de su re chín, güey Güey, las acabo de regañar ahorita, güey Hace misma jalada con una chín Venga, satú, güey Parece que no se pueden dar pisos hasta la primera, güey Ay, padre, ahí me puso cinco al pie Sí, encontré cinco hielos en una En una ¿Quieres parar? Es de sección No, de momento no tengo hielos Sí, sí, a ver Gracias Acá que voy en el carro, me voy para acá, pero esta gente no No, deja Esa es la bestia ¿Eh? ¿Ale se aprende esto, no? Voy a voltearla, papacito Ya me voy, buenas noches Buenas noches, Alfred Muchas gracias por las veinte, güey Gracias Muchas, muchas gracias por las trescientas y pico, güey Gracias Güey, pero no está bien pesado, güey El carro no avance Al fin martínez, a uno veinte de lleno y verdes Ya me voy, a misión Buenas noches Saturad en el quiso, bro Buenas noches, bro Bueno, con mínimo vamos a llegar Ups, palo No, yo lo tiro de aquel lado Mirando medio bien Ya tengo una mira por cuatro de sobra Pasa Pasa lo que ¿Qué dijo? No te vas a quedar pobre por trescientas estrellitas ¿Cómo así, Deluxe? Déjalo, déjalo, Deluxe Déjalo Mejor dale ¿Qué, qué, 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 qué? A ver Eh, güey, alguien cayó para acá, güey Me robaron mi loot ¿Aquí no hay nada? ¿Qué vatos ratonearon? Ah, huevo, mira, ya encontré el Lutzito Ah Va, 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 va Ah, hombre, aquí no hay nada de loot, güey Está bien podrido ahorita aquí, güey Le mande solo y ya sabes quién soy, verdad Claryux, me suenas a la Noelia Pero igual si me equivoco, no sé Refrescame la memoria ¿Quién es Claryux? Eh, Eder, ¿sabes? Me suena a la Noelia, pero No estoy seguro Ay, güey Se me vino toda la poca comida que no he comido No, creo que Noelia era Wanda, no, no sé Sí, pero Es que la foto me recordó, pero no estoy seguro Vale, 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 vale Doña Dagar Pero ¿quién era Doña Dagar? ¿Quién era, güey? No, no me acuerdo de ti, eh No me acuerdo de ti Lo siento, Doña Dagar Es referencia chida, güey Es referencia chida, güey Ah, no te vi, Alfred No te vi, güey No te vi, güey Si te hiciste colaboro ahora Chile, gracias Qué bueno que tú sí trabajas No es mantenido como Leder, güey Qué bueno Me sorprende No es más mantenido que nadie Me gusta que alguien tenga futuro Aquí a la bestia Pues mucho trabajo Pero no me donas, güey ¿Quién dijo que yo trabajaba? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita no trabajo, pa ¿Cómo? ¿No estás jalando ahorita? No, pa Estoy mantenido al 100% Ahí está el McDonald's, güey Terminan los que son como tú ¿Cómo? Ahí está el McDonald's Ahí terminan los que son como tú ¿Qué hicieras, güey? Vámonos, Alfredo Ya, vámonos ya, vámonos ya Váyanse juntando Ah, remangala, rempújala Remangala, rempújala Remangala, rempújala Sí Remangala, rempújala No Déjame nomás Me checo esta tiendita A ver si tiene algo bueno, güey Tiene algo con chips ¿No tiene monedas o qué? Yo sí, güey Vamos a ver qué sale de aquí Quiero ver qué sale bueno A ver, smp, güey No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Este, güey, no salió nada, güey Ya no tengo, ya no tengo paredes ¿Quién tiene para que la actualice? A ver, están actualizando A ver, yo quiero la Wattpicker Eh, hay una M14 con un chip ¿Nada la quieren? Hay un super mediquita ahí Hay un super mediquita Entre los 200 Vámonos a la bestia Adiós, bro Bueno, ya tengo mi micharda lista Para el topón, güey Vámon papi, vámon papi Vámon papi Vámon papi, vámon papi Creo que va a ser acá Casi antes mismo, ¿no? Sí, parece que sí Pero esta vez que los side drops Siempre le caen a estos güeyes Y sí, güey, acá no he querido ningún Vale, ya estoy en la parte de arriba del pico Acá los espero Aquí los espero, aquí los espero, aquí los espero Hostia, no tengo nada de loot, güey Urge loot, a mí ¿Cuánto me cura? De 7 De 7 por pared No es mucho, pero es trabajo honesto Pero vayan subiendo, güey ¿Qué hacen allá? ¿Ahora tienes el máximo o qué? No Vale, astilcito, M14 con un chip No, 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 no Guadaña, no Pues mejor a pie, Jefferson Va, ya la estoy esperando yo, eh Ya llegué Ya, yo aquí tengo una clica Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar Aquí, gente, aquí, gente, aquí, gente Pilas, pilas, pilas Ya sepa la zona, eh No Retrocedo, retrocedo, retrocedo Uy, me sacó doble, Héctor Ay, qué padre Eh, ayúdenme No, me tiraron, me tiraron Te cuido, te cuido, te cuido Rápido, rápido Vámonos, vámonos Vienen los rojos, vienen los rojos Están los blancos y los rojos, vámonos Grax Uy, le partí la cara a un Están los rojos Vámonos, aquí están los rojos, están los rojos, están los rojos y los blancos ahí Vámonos, vamos boardeando, vamos boardeando para la zona Ahí están ellos Hay que boardear por abajo entonces Vale, 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 voy para allá Ahí va a ver un criminal ya, güey Vieron piso a letra y a la Irlanda, güey, nuestro equipo ya cayó Enemigo a la vista Rápido, rápido, rápido Ahí va a ser la califa Hambre, ese equipo pedorro, güey, por eso las invitas No, no, no me lo cuiones, no me cuiones No, no me lo cuiones, no, 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 no Chiquito Hambre, esas son tus gallitas, Eder Hay lo que hay Los del tío duraron más, bro No sé, vi gente aquí, güey Podemos agarrar Ah, es que uno de ellos tiene que agarrar el corazón Podemos meternos a la zona en corto Voy para allá Mientras estos weyes se meten Mira todos esos Están dando acá atrás Hay una Hay una escuadra acá en la casa pequeña Que se están dando Otros rojos A decir que quedó de su escuadra Los podía tratar de curar No hay monedas ni nada Pusieron minas Ojo que me tiraron un drop ¿Qué es esto? Caja Quien sabe si ese wey alcanza a curar Al mismo equipo ¿Tienes monedas Mala Fama? Enemigo a la vista Mala Fama ¿Tienes monedas? A la izquierda tenemos una escuadra de rojos No bueno Yo no hice un link Vámonos Bestia mano Enemigo a la vista ¿Hay gente ahí? No wey están Están Sí wey están bajando Están bajando Enemigo a la vista Ya lo vi Ya lo vi Son los rojos Son los rojos Son los rojos Pilas en los números ¿Cuántos somos? Somos 26 wey Sígueme Si ves que reviven a alguien Uy le volví la capa a uno Vale Vale Tenían que subir weyes Tenían que subir La zona va a cerrar arriba Sí wey Yo vine por una mira Hay que subir de vuelta Pero cuidado Cuidado No te regales No te regales No te regales Ahí Gente arriba Gente arriba Gente arriba Dejálos debajo Dejálos debajo Gente arriba Vienen los de blanco Me dejaron bien quemado Me dejaron bien quemado Amigo Gracias wey Buena, buena Lanza, lanza, lanza No te regales Ah bueno En la guerra Cuidado 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 Retrocea Retrocea Nos ganamos por número Nos ganamos por número Nos ganamos por número Retrocea Retrasada, retrasada, retrasada No le juego a nadie Avancen, avancen, avancen Avancen, avancen, avancen No, no están esperando enfrente, no están esperando enfrente Tranqui, tranqui, tranqui Ay, yo mame, wey Ah, wey, vi demasiado Me cansé de llevar a uno Es yo, cáyle, 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 todos se fueron, todos se fueron Ya no tengo botiquines, eh Permanezcan juntos ¿Tienes botiquines? Vamos 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 Ayuda A la zona, a la zona, no, ya No, ni Pepe, ni Pepe, ni Pepe No, hombre Echa escuadra de a peso, wey Wey, que asco, la escuadra del Jara está poniendo mina Le digo yo que son ratas, wey Cuando iba bajando así, vi que pusieron ¿Cómo? Viene el Trenaipero Viene el Trenaipero este, wey Jugamos hace mucho Me llamo Clara Yanet, soy mexicana Pero no venía estos directos porque me daba COVID Porque hice una apuesta con Dagar Ahhhh, va, 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 va Ay, es culpa, es culpa, Clarus Acá si ya tienes mucho que no venías, mejor por eso Los pibes que son de tu chat, wey Nah, hombre, es que la mía y la Irlanda Y ellos, ni un brillo, wey Primer enfrentamiento y se la metieron No Nos quedamos sin equipo muy rápido Apenas ya empezando el enfrentamiento y nos quedamos sin equipo ¿Mande? Si, wey, si, 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 wey No, es que te digo, ahí estaban los azules y los rojos Y quisieron ir a huevo a enfrentarlos Uy, aquí van a ganar los del alfa, wey Estoy viendo también unos de Tior Tres que están reprimiando, eh ¿Qué esperabas? ¿Son chacalitas? No, pues no sé Ay, también son muchos de los de Kera, eh Si los hayas en la correa, no deben de ayudar Se fueron, no se dieron No, pero mía, pues que si hay de muchos colores Ahí no se pelea, mía, te estás viendo Estábamos ahí en el sándwich Contra todos Se fueron activos Se fueron activos, nomás los blancos, sí No hay falla, pero ya cuando llegaban los blancos y los rojos Dijimos, no, patas, no te las quiero ¡Hombre! Esos del alfa bien ranks, wey Que no se note que el Kera está viendo el directo, wey, no Que no se note nada, bro No, van a ganar los del Kera, chat Van a ganar los del Kera Déjame paso con Irlanda, mía Para darle coordenadas, planeta muy easy Nooo Que me preparan un sándwich, por favor, mejor, wey No, con doble queso y sin orillas, wey No, con doble queso y sin orillas Ah, ese era el que era Hombre, amarillos los plátanos, wey Ay, chile Mira Nooo ¿Quién ganó? ¿Los del alfa? Ah, los del alfa ganaron, wey Quedamos, wey No, ya no, mano De uno blanco Wey, se confiaron Ojo, 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 le salen manos Ojo, le salen manos a ese Ojo Ojo, le salen manos Ojo, le salen manos a ese Ojo, le salen manos a ese Ojo, la zona Ojo Ojo Pues así, así nos dejamos ganar, wey Ojo 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 Si, si, si Si, no retengo ¿Mande, mande? Los del jera, o qué A mi, si, a mi los del jera, wey No, muy estrita Y pero yo estaba tragando zona Acá como si nada A lo, a lo Phantom Y cuatro weyes esperándome ahí en la zonita Y gachinga Muy sospechoso Nooo, mi daño, wey Sospechoso Y ese a mi el nomás 2076 Ay, no, no, no Esos de los que eran muy grandes Ya andaba ratísima con veces ¿La otra o qué? No, 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 ya me cansé Ya me voy al chorizo Ya me cansé Ya me cansé Mañana yo juego de nuevo Mañana yo juego de nuevo Yo jalo ¿Ya vas a pegar directo? Ya me voy ¿Cómo? ¿Y el gang? Ya, mi hijo, ya estuvo No, voy a cenar, güey Si quieres, véntese una a ustedes Y ya bajalo yo al gang Nada más en lo que termino de cenar Ah, pero vas a cenar en directo No, 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 voy a cortar Ah, ya Ya cumplí mis horitas, pero los acompaño, güey Nada más en lo que voy a cenar Estamos esperando mi comida Ya No, pero los del alfa, los del alfa nomás corren, güey Yo dije Le dimos piso Hicieron sala para renacer a Kelly Fíjate, qué conscientes No, esos poniendo minas Ustedes estaban levantando a alguien allí en la curación Hicieron toda la escuadra del alfa, güey Estaban poniendo Nah, pues es que no Güey, de abajo nos estaba disparando alfa Y ustedes de arriba Y nomás éramos cuatro, güey Pues ya nada que hacer contra ocho, güey Cállate No, 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 no Uno contra uno Ahí en pick Nos corrieron, güey Nos corrieron a la escuadra Él que era con doble vector De todos esos cuadros Sí, güey En pick En pick Salió un corriendo Las ratas, güey No ven que se iban a encarar Encárame Encárame esta, güey Sí Pues, ¿qué le van a dar ustedes? ¿Le van a seguir dando free? Yo sí voy a seguir un poquito en free Pero voy a comer Voy a leer salas No, pues no Voy a comer un poquito Yo también voy a comer Nah, si no es gangorita No es nada Arrón vale Ah A la B Ah Te vas a dejar alfa Ya estaba viendo el directo del tío Se le va a ir uno de sus últimos dos Yo voy a ir a, güey En lo que reacciona un pvp y Va a ser pvp, güey Va a ser pvp, güey Pues sí Pero voy a comer En lo que veo El pvp Dijo el ¿Qué era? El tío El tío que quería uno Él contra el chat Ponle uno contra cuatro Jejeje ¿Dónde no? Había como el de ayer Dos contra seis Ya vete a comer Ya llegó tu comida ¿Entonces qué, güey? ¿Me meto ahorita aquí? ¿Es que? Pues sí Va, va, va Yo voy a seguir en directo Yo voy a andar en directo todavía Dale, dale Te lo veas A mí Eh, chat Pues yo me paso A retirar gente A todos y cada uno La gente que me está apoyando en el stream Muchas, 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 muchas gracias Todos y cada uno No saben Perdón Nos aventamos casi las cuatro horas Chat Pero voy a ir a comer Ay, güey Pero voy a ir a comer algo, gente Y ahorita pues igual Voy a estar acompañando a estos mancos Un ratito en Discord Pero pues tampoco No muchas, muchas, muchas horas ¿Vale? Poco más que decir, chat En serio, muchas gracias Ayer a la gente Cada uno de los estrellitas El buen Emanuel Y el buen Alfred Muchas, muchas, muchas gracias Se lo lavan Sin antes decir Escuadra de mancos Que iban la Irlanda Y la mía Y el letra Hombre, llevo la de vos Al chile Qué vergüenza Me dan Pero pues ni Pepe Ni Pepe Ni Pepe Ni Pepe Gente Se lo lavan Y me guardan el agüita, gente Que descansen Soy, soy, güey Acéltame la soli No se toman Con bro, lo siento Se lo hubieran mandado Al clan, güey Se lo hubieran mandado Al clan Mira, chat Este clan Es el que vamos a traer ahorita Este clan Es el que vamos a traer ahorita Gente, va Es este Perdón Este es el ID, güey Si quieren entrar al clan Y son colaboradores 6101 74 73 Si son colaboradores Y quieren entrar al clan Ahí está la bestia ¿Vale? Ahora sí, ya Se lo lavan, chat Pilas Ahí los mando con el tío Gente, los mando con el tío Porque ahorita voy a estar jugando Con él un ratito, ¿vale? Le damos al multiversus A ver lo que salga Ahí los mando